XCOMP Y... Seguimos sin tener a conchi. ¿Qué es una conchi? No lo sé. ¿Y qué es una ninja falsa? Tampoco lo sabemos. Nadie ha secuestrado a nadie. Y aquí no negociamos con terroristas, así que podéis despediros de ellos porque se supone que me tenían que salir las misiones de rescatar a la peña aquí, pero yo no las veo. Las cosas como son. Y tampoco me morí, es mentira... Nadie me echará de menos. No aportaba nada al grupo. De vez en cuando iba alguna misión de estas de por ahí. Pero si es que estaba claro. Es que era negro. Yo no... yo no quería, pero míralo. O sea... Tenía que morir el primero. Los otros dos no cuentan. Era un error de dios. Y este también era negro, vaya por dios. Qué cosas. Los alienígenas son racistas, confirmado. Eh... Vamos... a ver. Teníamos cosas que hacer. Nadie quiere entrenar vínculo, aunque eso es demasiado tiempo y es malo ahora mismo para mí. Eso está bien. Ah, sí. Teníamos una táctica de guerrilla que no llegué a comprar porque son 200 de dinero y es demasiado cara. Y la siguiente mejora del pelotón la necesito también. Aparte... Armaduras. Ah, tenemos el blaster gauntlet, que eso es importante. Para construir... Idealmente deberíamos construir alguna de estas. Uh, la ultraligera, ¿qué hacía? Creo que daba movimiento, ¿verdad? Esta creo que daba movimiento. Y cuesta cero núcleos del erio, lo cual es bueno. No sé por qué. Ah, sí, ¿sabéis por qué? Porque me parece que el mod este te deja configurar los recursos que cuestan, las cosas que creas y no está configurado. Y por defecto debe tener cero como núcleos del erio, pero como estará la línea de comando a lo mejor te lo pone también. ¿Dos arcontes guerreros? ¿No tengo dos arcontes guerreros? ¿Muertos? Lo que sí que no tenemos son arcontes normales, quiero mejorar mi cuerpo a cuerpo. Pero a lo mejor necesitaríamos otra armadura de guardián y entonces no me salen las cuentas. No hemos ido al mercado negro todavía, tenemos que pasarnos por él. Lo que sí que conseguimos fue datos, y eso va a ser bueno para ampliar el territorio que nos hace falta también ya. ¿Podría mejorar la armadura de los guerriller? Voy a tener segadores, que es la que utilizan también. Aunque no tengo segadores ahora mismo, también lo utilizan los necromagos. Alternativamente también dije que necesitaba otro palo de estos de los necromagos. Eso sí lo podíamos hacer. Y cuesta menos suministros, por suerte. Porque conseguimos otro cadáver de Códice, otro cerebro de Códice. Tenemos uno reservado para la historia y otro para esto. Así que una de estas. Y vamos a hacer una de los segadores porque los necromagos no me gusta que mueran. Y adiós dinero, adiós todo. Pero por suerte vamos a ir al mercado negro. ¿He visto por aquí alguna otra armadura posible? Podríamos hacer una ultra ligera, pero esto sí que se me sale un poco del presupuesto. Sobre todo por los cristales del erio y las aleaciones. Las aleaciones ya no tanto, pero los cristales del erio sí. Sigamos a lo que íbamos, hay que ir al mercado negro. Y tenemos que recoger dos de dinero que no pienso recogerlos. Vale. Una cosa antes de nada. Puedo hacer el lanzagranadas de nivel 3 porque eso va a ser entretenido para todas las personas involucradas. Vete y búscalo. Voy a buscar en las cosas que no puedo construir. Vale. No puedo construirlo. ¿Por qué? Porque el lanzador blaster, lo que he creado realmente no es la misma cosa. El lanzador blaster que estoy buscando, y esto es una cosa que desconcierta y me desconcertó la primera vez que puse este mod, no es el que se llama lanzador blaster, o blaster como se llame. Sino que es... El... Una de las cosas que hay que hacer en el campo de pruebas, que supongo que ahora habrá que hacerlo en Sen de todas formas, investigando armas pesadas de estas que se ponen las armaduras de nivel 3 pesadas. Hablando de armaduras de nivel 3 pesadas, estamos haciendo un traje war, ¿verdad? Eso está bien. Porque entonces me dejarán empezar a investigar las cosas y ese es el auténtico lanzador blaster que busco. Es muy desconcertante, pero bueno. Creo que he creado una cosa inútil. ¿He creado alguna armadura más o Sen está haciendo nada? Sí. Por favor, no quiero misiones en una temporadita. ¿Armadura con escudo personal? ¿Qué es esto y cómo lo creo? Investigar... algo. Ahora os lo digo. ¿Sabes qué? Creo que voy a investigar la escopeta. Pero... armadura con escudo personal no sé ya ni cuál es. Y tú no estás cogiendo de verdad ese frasco. Está atravesándote la mano. Que probablemente sea otro problema de los modelos estos. Que a lo mejor para el siguiente pack de mosquito. Porque eso no lo está cogiendo de verdad. Está haciendo como que lo coge, pero... Está fusionándose con ello. ¿Quiero datos? Pues honestamente... Vamos a expandir pronto. Sí quiero datos. Antes no quería, pero ahora un poco sí. 10 horas a hacerlo. Suelo vender los bar de datos. Porque dan dinero, pero... Por una vez no pasa nada. Ahora, quiero ir al mercado negro. ¿Podemos terminar esto o no? Porque las 10 horas van a pasar. Y Advent sigue a lo suyo con el proyecto Avatar. 70 datos no son malos datos. Pero seguir investigando cositas. Entonces vamos a ver si el error este de compatibilidad no sé de dónde sale. Cuando lo encuentre... Este mod será mejor. Y no tan así. Hay armas que hacer, pero también... Hay cadáveres que investigar. Y esto sigue estando inspirado. Otras 36 horas. Cabeza flotante. Sí, ¿por qué no? No hemos investigado la crisalida todavía. ¿Perdona? ¿De dónde has salido tú? Ya sé de dónde has salido tú. Que hemos dado la bienvenida al héroe. Pero... La investigación se ha hecho en el momento justo. Y espérate que aún no me lo han anunciado. Ahora. Estos dos asquerosos perfeccionistas no hacen más que hacer las misiones bien, los cabrones. Y subir de nivel. Pero seguir teniendo... Los rasgos negativos. ¡Calla! Ahora sí, bienvenido. Es un... Heretic. Esta clase aún no la he llegado a ver. Son medios iónicos. ¿Llevan tocha? ¡Uh, interesante! ¿Qué ventajas tienes? Magus, Warlock... Esta clase aún no la he llegado ni a ver. Tienen el gancho gratis, lo cual es bueno. Corromper. Esto es interesante. Puede hacer zombies iónicos. Pero tiene que ser a civiles vivos. Esto, la moral, es un poco cuestionable. Pero esto no lo puedo utilizar en las misiones de resistencia. Solamente en las misiones normales que le den a esos estúpidos inocentes. Porque no puedo matar a uno así a por las buenas. Añade voluntad al objetivo. Posibilidad de daño crítico. Y puntos de blindaje hablativo. Al comienzo del turno siguiente. Lo que no sé si esto es gratuito... O pierdes un turno. Imagino que perderás un turno. Tranquilo bajo presión también es buena cosa. Pero en principio quiero corromper. Vengador también siempre es interesante porque... Mi otra clase de guerrillero no utilizaba los ganchos estos de la mano. La parte mala es que ahora tendré que utilizarlos. Y tiene protector. Oh, las habilidades... Esta mierda es buena. Y deberían tenerlos los pesados normales. Las habilidades de supresión. Les deshabilita el arma al enemigo. Y tienen que recargar si quieren disparar. Esto es bueno. Tanto como para que me plantee tenerlo de supresión. Pero... Vengador es demasiado bueno. Y tienen contención ya por defecto. Esto es... Inspirar también es muy bueno. Estas dos las quiero. Esta la quiero también. Esto sería interesante honestamente. Sería una forma nueva de jugar. Porque jamás utilizo yo lo de... Lo de contención. Pero cólera tan... Oh, mierda. Quiero muchas cosas. Esta clase me gusta. Y luego tiene el latigazo este eléctrico. Y puede mantenerse. Ser un estúpido mantenío. Joder. Contención no. Primero protección. Y luego vamos a atraer hacia nosotros en lugar de ir nosotros hacia ellos. Es más seguro. Y... Tengo 12 puntos más. Podría comprar una habilidad más. Pero ¿cuál? ¿Cólera? Cólera tiene el mismo rol que este. Pero siempre se ha entretenido tener las dos. Inspirar es muy extremadamente bueno. Inspirar. Un turno gratis a un compañero es demasiado bueno. Para no cogerlo. Pero bienvenido. Tengo otro usuario de armatocha que penetra armadura. Así que eso está bien. Y tiene daño siónico. Y la farmacéutica perfeccionista sube de nivel. Pero sigue siendo una perfeccionista. ¿Por qué? ¿Estáis viendo que parpadea la imagen en negro de vez en cuando? Causar desangramientos. Bueno. Desangrado. Lo que sea. Así que nuestro tío de... Pesado. Con lanzar granadas. Creo que se va a quedar un poco antiguo. ¿No? Pues solo lo veo yo. Me estaré volviendo loco. Bien. Más misiones de anillo de resistencia. ¿Y sabéis quién va a ir? Efectivamente. Los dos totos. Datos. Ahora ya no me hace falta. Porque he conseguido bastantes. Puntos de habilidad comunes. Empieza a ser tentador cada vez más. Ya que los he gastado todos. Ah. Estoy reduciendo ya el proceso de la patar. Eso es bueno. Más experiencia. La gente ya empieza a tener un rango respetable. Pero aún así estamos un poco atrás de nivel, creo yo. Ah. Esto. Lo acepto a regañadientes. Necesitamos un sargento. No. Altas probabilidades de que se hiera un soldado. Ay. Qué interesante. ¿Queréis venir otra vez perfeccionistas? Adelante. Hmm. Son sólo veinticinco suministros. Pero si me capturan a uno de estos dos, pensarlo así. Hay menos posibilidades de rescatar a la otra gente que está capturada. Y es más importante. Pero que si no. Los dejaba que los capturaran. Gasta. Oye, el dinero no es vuestro, cabrones. Luego os matan. Porque me falta dinero para armas y armaduras. Entonces ya me lloraré. Ya. Oh. No. Que ese núcleo era mío. Menos mal que me han dado tres en las últimas misiones. Y han herido a una científica. Así que las investigaciones eran ligeramente más lentas durante 20 días. No le importa a nadie. El elegido ha venido pana. Este traje, sin embargo, es bueno. Y desde cuando lo estaba investigando. No estaba haciendo el traje World. No había visto el despectro. Y esto de la medicina avanzada, no sé por qué lo he dejado tan abajo. ¿Realmente queréis ver al Spark? Nadie quiere ver al Spark. Tengamos mejor medicina. Para luego no poder utilizarla. Porque me secuestran a la gente y no la hieren. Algo más. En el laboratorio estáis haciendo cositas, ¿eh? Sí. Y aquí... Ah, sí. Las armaduras medias, o sea, las estándar, van a ser muy buenas. Porque ya van a tener dos mejoras de armadura. Van a ser mejor que las pesadas, yo creo, a este ritmo. De hecho, bastante seguro. Solo me han salido cosas para las armaduras pesadas. Vale. Sen, estás mano sobre mano, ¿verdad? Pues hay agujeros que quieren ser cavados. Yo no digo nada. Adelante. ¿Puedo terminar este contacto? Gracias. Quiero ganar dinero este mes. Para variar. Ahora tenemos un problema. Bueno, tenemos una... Un dilema. Hay una instalación aquí que le va a quitar un punto... La lástima es que solo le va a quitar un punto al proyecto Avatar. Es ridículo. Esto no ha mejorado en yo no sé cuánto tiempo, no sé por qué. Así que esta instalación va a tener poquita defensa. Pero es un punto para quitarle al Avatar. Lo malo es que es cansancio para la gente. Lo segundo malo... ¿Cuántos...? Oh, cien de ingresos este mes. No me lo puedo creer en lugar de dos. ¿A dónde estás yendo? A veces, como tienes que moverte pinchando para arrastrar el mapa... Te vas a sitios que ir al Mercado Negro. Básicamente. Oh, aquí hay suministros que seguro que son más que seis. Y reducir el coste de contacto lo quería. Quería Mercado Negro y reducir coste de contacto. Pero los suministros... Son tentadores también. La idea es cuándo hago esa misión. ¿Podría hacerla ahora? ¿Podría esperar ahora a que subiera un poco de dificultad? ¿Quieres la pistola dorada? Es que... Moralmente... No debería venderla. Sobre todo no debería... Oh, 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 oh. Uh, uh, uh. Comprar. Porque son chetos, básicamente. Que la tenga 25 millones de veces. Mmm... Nah, nah. Demasiados datos. Necesito los datos todavía por hacer contactos. Y voy a empezar a ganar algo de dinero. Mmm... Por si acaso debería comprar esto, que luego vienen las vacas flacas. Vamos a ver qué podemos vender. Cadáver de purificador. Creo que no me hacen falta para mucho. Por si acaso me dejo unos cuantos. Sectoide, por si acaso se quedan. Por lo menos tener 5 por ahí de las cosas no vaya a ser que las necesite para algo. Tengo 4 núcleos delerio, no va mal la cosa. Los cadáveres de soldados, sin embargo, están prohibidos, que son armaduras. Tengo un par de Gremlin Mar 2 que están sin asignar. Eso seguro que ha habido alguna duplicación rara. Si el juego hace trampas, ¿por qué tú no? Yo qué sé. Déjame con mis dilemas morales. El guerrero este no lo puedo vender para nada. Muchas cosas que... ¿Por qué no están equipadas en gente alguna de esas cosas? Bayonetas normales, eso sí que no le hace falta a nadie. Y el blaster gauntlet este lo creé para absolutamente nada. Pero espero poderlo equipar alguno. Pues... De hecho, ¿dónde están las pistolas doradas? He pedido vender poquita cosa. Me he saltado, pero no me acuerdo de ver ni las pistolas doradas. Ah... Ahora cuesta 470. ¿Y ahora solo hay una? A lo mejor se ha actualizado el mod de la múltiple equipación y han dejado de duplicarse las cosas. Pero, Dios mío, es mucho dinero. Me salva este mes. ¿Podría ser que la equipación funcione hoy bien? Eso sería interesante. Dejadme hacer un experimento. Supongamos que somos... En realidad cualquiera. En objetos. Justo en granadas, no. ¿Cuántas pistolas doradas hay? Una. Interesante. Imaginamos que somos el pistolero. Eventualmente lo encontraré. Recuperando voluntad, eh. La pistola dorada de Adven me la puedo desequipar ya. Y en su lugar poner... Hay 3. Aún así hay más de las que debería haber. 3 a 4, no, pero... A ver, ¿por qué no puede ser este arma la primaria exactamente, juego? No me lo explicaré jamás. Le puedo poner el magdalón... Y de secundaria la pistola de rayo. O algo así. Ella ya ninguna es realmente dorada. Pero de todas formas pasan cosas raras. El mercado está abierto. Vender. Ahora, ¿cuántas pistolas hay aquí? Si todo funcionara bien, debería haber solo una. Y efectivamente... Puede ser que algo hayan arreglado. Entonces, cuando venda esto, no debería tener acceso a ninguna. A ninguna pistola dorada. Vendido. Pero el valor sentimental, aunque honestamente... El valor sentimental no superaba 470 de dinero. Ahora... Hablemos de pistolas doradas. ¿Sigue estando? ¿Es una pistola invendible? ¿La que se duplica ella sola porque sí? Ok. Ahora sigue habiendo 3 pistolas doradas. El mercado está abierto. Dime que no vuelve a aparecer aquí porque si no va a ser muy bizarro. Es dinero ilimitado. No, creo que... Creo que no vuelve a aparecer. Pero, ¿por qué ocurre eso? Esas 3 pistolas doradas están en el limbo. Da igual. No vuelvo a utilizar pistola dorada y ya está. Me conformo con lo que tengo. Podría crear una pistola de rayo. Ya, pero es que dinero. Hombre, lo que puedo crear es una pistola de mercenario. Que esa sí que no la he creado y me gusta el diseño. Cuando la encuentre. En algún momento. Ah, pistola del plasma mercenario. ¿Por qué hay 2? ¿Y por qué son inmediatas? ¿Y por qué me dice que necesito un ingeniero? A ver. Si yo fuera una pistola... ¿La de la primera sería la de la primera ranura? ¿Qué le ocurre a las pistolas? La clase de Akimbo a lo mejor hace algo raro. Cuatro pistas del héroe. Esta vez, por suerte, tengo alguno más. No tienes a Zen. Ah, eso explica todo. Está acabando agujeros. Bueno, venga, vale. Digo, porque la enfermería viene enseguida. Que por cierto, la enfermería. Qué ilusión. La gente va a poder curarse de una vez. Que ya era hora. ¿Qué queremos antes? ¿La enfermería o ir a misión? ¿Quién está disponible para ir a una posible misión? Quedan cuatro días para terminar de recuperar la voluntad. Creo que voy a esperar. Vamos a esperar un poco. Hemos ido a la misión del... Consejo, ¿verdad? De la Unión de Asistencia, ¿no? Sí. Esperemos ligeramente. Y para ello, vamos a reducir coste de contacto, me parece, ¿no? No, primero los suministros que expiran. Aunque ahora tengo algunos cuantos. No olvidéis las vacas flacas. Que aún no tenemos muchos terrenos. ¡Yuhu! ¿Por qué no puedo tener la enfermería todavía? Datos. Datos sería buena cosa. Porque voy a gastar bastantes en el futuro muy cercano. Mejor la inteligencia de combate es llevar a un soldado, por cierto. Y que mejore la inteligencia y gane más puntos para sí mismo. Lo cual está bien. Porque 15 puntos en común no es tanto. Y tampoco puedo hacer nada realmente interesante. Lo que podría ser interesante es esto. ¿Experiencia extra? Bueno, ¿por qué no? Hay muchas ventajas que no estoy utilizando. Tú, el nuevo. ¡Uh! Cazador de los elegidos. Cuéntame más. Como ventaja. Le hace más daño a elegidos. ¿Con quién te gustaría ir a las misiones? ¡Con este! Vamos a enviaros a los dos juntitos a ver qué tal los lleváis. En cuanto lo encuentre. Aquí está. Si os lleguen, no os aguantáis. Pero hagamos una primera misión así un poco de prueba para él. Ahora, ¿puedo tener mi enfermería? No puedo tener mi enfermería. Eventualmente tendremos enfermería. Hasta ahora no teníamos enfermería. Solo teníamos camello. Que para el caso, para ignorar el dolor, valía. Teníamos a Taigan repartiendo hamburguesas. Ah, sacerdote de Adven. Todo lo que sea. Rápido. Bien. Elimina el racón negativo. Bien. Ve la instalación. Y me gustaría poder construir la Sionica también, eventualmente. Podríamos crear un par de soldaditos siónicos. Podemos mejorar algún enlace. Es posible. Pero entonces son gente que no verá la siguiente misión. Vamos a ver. Tenemos ranuras para científicos ahora, en lugar de ingenieros. Y por 80 suministros y justo la energía que nos queda, podemos... Mentira. Esto no es lo que yo quiero. Ey. Lo de los rangos negativos es que lo puedo quitar desde ya. Esto funciona un poco regular. Ah, es que esto vale para las dos cosas. Comandante, nuestros sistemas energéticos están al límite. No tenemos más capacidad, lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones. Vale. No hay nadie con rasgos negativos en el momento. Y lo bueno es que la enfermedad solo tiene una mejora, por suerte. Pero es que también sirve para desbloquear los rasgos negativos y recuperar a una persona muy rápido. Tenemos gente tocándose la minga, así que por favor venía a ayudar aquí. Lo que ocurre es que seguramente estos científicos, al estar ocupados, puede que dejen de influir para los tiempos reducidos de investigación. Pero ya no quedan tantas investigaciones por hacer, así que no pasa nada. Hablando de investigaciones por hacer, el laboratorio se ha puesto, ¿no? ¿Cuántos días ponía? Yo creo que... Sigue costando el mismo tiempo, así que... Buen trabajo. Vale. Gente, ¿quién está disponible? Y ahora los tiempos de recuperación deberían ser menores, con un poco de suerte, bastante. Bastante, bastante menores. Dentro de... Digamos cuatro días, todo el mundo habrá recuperado su voluntad y estará curado. Mentira, hay uno con siete. Lobo Aurion, cobró bastante la última misión. Pero tenemos gente disponible. ¿Alguien quiere vínculos? Demasiada gente quiere vínculos. Es ahora o nunca, parece que tenemos un momentito de paz. La parte buena, puedo entrenar varios vínculos a la vez. Pero la parte mala es que tengo a cuatro soldados menos disponibles. ¡Ey! Romerales ha recuperado las heridas. Bien por él. Y digo, ¿no quiere vínculo? Claro que no quiere vínculo. Su compañera no está. ¡Oh, Dios mío! Están ocurriendo cosas y no me están atacando. Es una sensación nueva. Lo que pasa es que como me arriesgue... Vale, vas a hacer la escopeta de una puñetera vez. Me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga un informe. Y la vez que vuelvan los dos mamarrachos, les vamos a tener que meter en el microondas este, efectivamente, a ver si se le pasan los rasgos negativos. Y cuando le quitas a alguien rasgos negativos, hay una posibilidad de que ganen positivos. Y eso también está muy bien. Consumo de energía máximo alcanzado. Si quisiéramos hacer un laboratorio psiónico, ¿qué nos falta? Energía. ¡Hostia! Cinco. Cinco de energía. Podría conseguir energía... Mejorando esto. Relé de energía mejorado. Y quitando a Yalu, como se llame... Aquí. Y me da justo cinco de energía. Curioso. ¡Ay, mierda! Si lo de la energía lo voy a hacer aquí. Que me cuesta cero. La cámara de sombras me va a costar cero de energía. Pero podríamos, por esa misma regla de tres, hacer los laboratorios psiónicos. ¡Ay, mierda! El problema es que todo esto tiene unos costes mensuales. Y fijaros en esos ingresos... Están a 27, van a estar a cero dentro de muy poco. Lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones. Sen, ¿estabas haciendo algo? Ahora ya tienes faena. Hay rasgos positivos si lo acabamos de ver. Que uno es cazador de elegidos. Los que están mirando para abajo son negativos. Los que están mirando para arriba son positivos. Como por ejemplo este. Que es tontico y le afectan menos los ataques mentales. Y esto lo que pasa es que tiene miedo a todos. Es un desgraciado. Y teníamos uno con rasgo positivo. Pero me parece que como está en misión... No me lo muestra. ¿Dónde está el otro? Ah. Pensaba que dependía de si miraban para abajo o para arriba. Pero... Este mira para abajo y es positivo. Ah, qué más da. Pensaba que se podían ver el iconito y distinguirlos así. Esfera de mantenimiento. Chaleco de éstasis. Hombre, el chaleco de éstasis podría ser interesante. Pero no son cosas súper necesarias. Ahora vamos a volver a pasar... A las investigaciones que están aquí abajo ocultas hasta que quieran aparecer. Un día de éstos. Y ya hacer la última autopsia que nos faltaba. Deja de ir en primer plano. Vale. Autopsia del portador de escudo. Ah, no. Y de crisalida también me falta. Y siete días. Es que han salido pocas crisalidas. Tenemos pocos cadáveres. De crisalida. Supone que cuanto más cadáveres menos tardas. Bien. Ya era hora. Lo que pasa es que, a ver... Según lo bien que salgamos de esta misión... Quería contrarrestar el proyecto Avatar, si no recuerdo mal. Oh, oh. ¿Qué contrarrestamos? Yuju, esto me importa menos. Es una putada, pero me importa menos. Pero es que hay enemigos muy avanzados, pero en número reducido. Pues me apetece no mucho. Esto es el evento oculto. Y esta va a ser muy difícil. Me dan un necromago, pero a un tío que no conozco. Oye, ninguna de estas misiones me da recompensa a... Ah, vale. A alguno de los capturados. Que creo que puede ser una posibilidad. El evento oculto podría ser lo de quitar el mercado negro, como por poder podría ser. Pero... El Avatar me va a fastidiar toda la partida, así que tengo que contrarrestar esta. Es una misión que no tiene nada especial. En la otra teníamos... ¡Uh! ¡Cultistas! Jo, esta misión me gustaría verla. Porque... Estos grupos no los hemos visto aún de los rebeldes. Y tenemos un explorador del lugar, lo cual toda la partida está visible desde el principio. Toda entera. Y estas misiones siempre son buenas porque... Sabes si vas a ver a alguien o no. Pero el proyecto Avatar... Ahora mismo no tengo muy buena forma de contrarrestarle. Hasta que no puede hacer las misiones de la historia que están a tomar por culo, creo. Tengo que mirar dónde están. En el mapa del mundo. Oye, ¿dónde están? Es que hay instalaciones con nada, con un punto solamente, que son ridículas. Pero hay muchas. Eso sí. Ok, esta es la importante. Esto le quita cuatro puntos al proyecto Avatar de una. Pero el proyecto Avatar por sí mismo tiene ya muchos puntos también. Pero el resto son todas patéticas. Lo que pasa es que aquí me parece que hay uno de los tíos guays, ¿sabéis? Uno muy poderoso, efectivamente. Que aún no nos hemos enfrentado a ellos. Esto está sin nada importante. Este también tiene uno muy poderoso e interesante. Hombre, tenemos un punto para quitar aquí y otros cinco para quitar aquí. Y luego voy a hacer Europa y el siguiente paso es Estados Unidos. Así que no estoy tan lejos de quitarle unos cuantos puntos al proyecto Avatar. Tenemos una... Posible variación. El proyecto Avatar sabemos lo que es, el evento oculto no sabemos lo que es. Puedo quitarle cinco puntos bastante rápidamente cuando se dé la necesidad al proyecto Avatar. Tenemos un pequeño cambio. Podemos no ir a por el proyecto Avatar. Podemos ir a por el evento oculto, que aparte es una misión solamente difícil, y vemos a todos los enemigos del terreno. Es muy bueno. Y creo que no debería venir el elegido. Voy a ir a por el oculto. Eh... Perdón. Aquí. Hay demasiados iconos en el mapa. ¿Y me da dineros? Que no está mal. Quiero ver a los cultistas. Confirmar. Y a ver si Kony no se duerme. ¿Por qué tenemos que traerle esta misión? Vale, gente. Me parece muy bien que vengáis todos a una, pero como siempre tengo que hacer múltiples cambios en el inventario y la gente desees. Romerales, ¿por qué te haces equipado todo? Alguien tiene que subir de rango. Esta es la buena ya. Hablando de subir de rango. ¿La amistad nos la subí? Que todavía estás en el bar. Pistolitas. No puedes venir. Tú sí puedes venir. Tú también puedes venir. Hoy vamos a poder llevar a gente hasta buena. Romerales podría venir. Estos dos no. Podemos ser una pareja que no es pareja, pero ya han participado en varias misiones juntos. Y eso va a ser malo para cuando venga la otra, pero bueno. Otro granadero. ¿Quién es tú? Ah, Lobo. Lobo estaba herido el que más tiempo. Esta también está herida. Por seis horas manda huevos. A lo mejor me espero seis horas. Me voy a... Ah, mierda. Tú estás recuperando voluntad. Aun pese a todo, la cosa va a tardar un poquito. O si no, podríamos traer a toda la gente esta rara, ¿sabéis? A los de abajo. O llevar otra vez, como siempre, no parejas. Vamos a ver si nos podemos permitir esperar esas seis horas. Esto expira en trece horas. Pero esperar seis horas... Podría merecer la pena. Esto no son chetos. Son uso creativo de las mecánicas del juego. No quiero pasarme de esas seis horas. Y si me paso de las trece horas, no va a haber pruebas de mi delito. Son las... Diez horas, vale. No ha parado. Le he vuelto a dar para que pare. Un momento, dejadme mirar una cosa. ¡Calla! Ya. No tenéis pruebas. No se ha visto. Usualmente no hago esto. Pero es que me ha traicionado el click del botón izquierdo. Y no le ha salido de los cojones. Aunque mira, tenemos un vínculo de nivel dos ya. Ah, otra pareja no disponible. Pero ahora sí. A ver. Vamos a ir a las misiones, gente. No me jodáis con los viajecitos con la nave. Esto no ha sido culpa mía. Y como penitencia tengo que soportar este tiempo de carga. Y vosotros también. Alguna culpa habréis tenido seguro. Estaréis con el tío de la nave cuando llegamos. Falta mucho. Y la habéis despistado y no ha sabido parar. A ver, esta es la buena. Venimos para acá. Y así le quitamos un poquito los suministros. Vale. Creo que han pasado las 6 horas. Le tengo que dar doble click prácticamente inmediato. ¿A quién estaba buscando? ¿A ti? No estoy tan seguro de eso. Porque este sigue cansado. ¿Qué acabo de ganar esperando esas 6 horas? Porque honestamente... Hombre. MacGyver no lo hizo mal la última misión, pero... Yo creo que estaba esperando a que se recuperara otra persona. Ah, la samurai. Me cago en tu padre. Esto debería contar como recuperada. Lo malo es que está cansada. A lo mejor he hecho el tonto. Porque va a tener la voluntad baja y no voy a poder traerla porque si no va a recibir heridas. Voy a acercarme al botín surtido. Sí, no te preocupes. Que en realidad no lo voy a investigar, así que... Pero el tiempo de trayecto son las que pasan tan bien, se supone. ¿Podrías venir si te lo propones? Como por poder puede. ¡Ey! Mágicamente tienes toda tu voluntad ahora. ¡Fantástico! ¡Así mejor! No hay tanta diferencia, pero sí que la hay. En el rumbo al sector 6. Europa del Este. Hay que maximizar las posibilidades. No hay tanta diferencia, pero sí que la hay. Además tiene armadura buena. Lástima que no hayan terminado la parejita de Palle y el otro. Porque ese francoteador también me hubiera venido bien. Vale. Ahora sí. Y a Koenig tiene toda la voluntad recuperada. Así que fantástico. Todo salió a pedir de Milhouse. Y en esta misión tenemos la información de nuestra parte. Y aparte, también puede venir esta loca. Ahora las posibilidades han aumentado. Además que por esperar unas horitas. La cosa pinta ligeramente mejor al máximo. Ah, esta se ha desequipado el botiquín porque ahora los botiquines son distintos. Esta va a ser la que está ella sola. Y vamos a traer a la pareja no pareja de Luther. Con Romerales. Que no son pareja, pero un poco sí. Y aquí la gente se desequipa lo que les sale de los huevos. Cuando les sale de los huevos. Y esta vez puedo tirar granadas y no me ha salido un millón de zombies. Eso está bien. Eso está muy bien. Primero. Tenemos armaduras nuevas. Tenemos armaduras nuevas. O no. Investigué la armadura nueva. Pero no la creé. Tenemos una armadura nueva. Para ti. Porque pensaba que tenía el traje ligero. Pero no me regalan ninguno. Tengo que construirlo. Eso ha sido un fallo. Lo que sí que... Quita. Lo que sí que tengo para ti. Es esto. Casi parece que tiene más armadura la otra. Pero vale. Esta es más discreta. Como está detrás, debajo de la chaqueta. Aunque la pierna está atravesando un poco el abrigo. Pero bueno. ¡Ey! ¿Y tú tienes la armadura... El arma mejorada? Sí, ¿no? Tienes la de 4 a 7. ¡Fantástico! Tú tienes básicamente todo lo que tendrías que tener. ¡Felicidades! Tú también, porque estamos desarrollando la escopeta ahora. Bien. ¡Pistolitas! No tengo pistola dorada, aunque aquí aparezca 3 veces. Es mentira. Pero sí que debería tener... La otra pistola, ¿verdad? ¿No cree la pistola de la resistencia? ¿Qué ha sido de ella? La de mercenario, quiero decir. Por esto, si alguien quiere bombardear en profundidad... El que lo diga. Porque podríamos hacerlo. Moviste a Sen antes de tiempo. ¡Mierda! No hay pistola para ti. Te conformas con lo que tienes. Tienes el celatif de nivel 1, que no es ideal, pero bueno, es un celatif. No está mal del todo. Podría ponerte una vestimenta, pero a lo mejor tengo algún médico que lo prefiere. Como por ejemplo... Al cañón hay que ponerle muchas mejoras. Hay que equipar muchas cosas. ¿Y qué haces con esta granada incendiaria? ¿Quién se ha desequipado los celatif? ¿Y la baliza de imitación? ¿Por qué la gente se ha desequipado todo? ¿Y el propulsor? ¿Por trabajo de en equipo? De verdad. ¿No debería la gente desequiparse las cosas? Que luego me despisto y no sé quién tiene que llevar qué. Pues vamos a hacer una cosa. Tú vas a llevar un celatif. Te ha tocado. Te voy a dar una de estas, pero ya veremos. Ponte la de humo. Ponte la baliza de imitación. Tal vez. Ya veremos. Tú, curar. Y sobre todo, no morir. Este sting tengo uno mejorado, míralo. Ahora curarás ligeramente más al máximo. Y aparte el nano botiquín. Y si quieres otro celatif, es posible que te lo dé. O... Contra robots. No, vas a disparar menos. Celatif. Aquí cosas que no puedo equipar. El escudo mental no sería una idea del todo ridícula. Ya que va a estar de cerca. El propulsor no funciona. Ah, espérate. Tenía un cuchillo mejor, pero... Ah, lo tiene... Lo tiene... Lo tenía... Si no recuerdo mal, el cuchillo mejorado. Que se lanzaba... Conchi. Ahora lo acabo de recordar. Pues una granada, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. Y el escudo mental, por si te descubren, que te van a descubrir y si te encuentran con la mental mente. Vale. Ah, aquí tengo que poner otro bonano botiquín. Podríamos hacer una de piratear. ¿Qué te parece la idea? Mira. Te pongo esto. Te pongo esto. Eh, se me ha olvidado poner otras placas cerámicas y eso. Es ligeramente importante. Necesito el botiquín también. Esto es un Fulton. Y mi botiquín, aquí. Esta es la renora especial de granadas. ¿Qué armadura llevas? La de depredador solo. No me gustaría quitarte las placas cerámicas. Pero... Paso del conector craneal es demasiado arriesgado y te pongo lo de piratear. Hecho. Y cuando digo hecho digo... A ti no te hace falta esto. Aseguremos la vida de los médicos. Aunque ahora estas armaduras deberían tener un huevo de armadura. Así que no deberían pasarlo demasiado mal. Granadas, eh. ¿Cuántas granadas quieres? Todas estas granadas... Me parece bien. Si cuela. Tenemos munición para repartir. Una cosa que sin embargo me gustaría cambiar. No vas a llevar la granada de humo. Vas a llevar el Fulton. Y alguien... Querría bombardear las ballenas. Porque tenemos el SAT. Pero el SAT descubrimos que tiene un problema muy grande. Que los enemigos se mueven y se salen del rango. Y entonces ya no les puedo atacar cuerpo a cuerpo. Entonces llevar el SAT con la gente con escopetas. Y con la gente con... Las hachas. No es la mejor de las ideas. Porque tarda un turno en caer. Efectivamente. Ya lo vimos el otro día. Yo creo que lo voy a guardar para MacGyver. Así que esta misión vamos a hacerla sin ello. Si hay edificios es buena cosa. Porque puedes derribar el edificio. Dejar a las humildades si estás en ocultación. Imagino que sí. Pero honestamente no lo he probado. Vamos así. Tenemos más o menos un poquito de todo. Vámonos. Y esos suministros serán buenos para construir armaduras. Creo que no se me olvide equipar nada. Y si no ya lo lamentaremos dentro de la misión. Vámonos. Sky Ranger en posición para despliegue. Granada de hielo y SAT. Ya hombre. Pero la granada de hielo tiene un rango minúsculo. Ahora. Esperemos que no haya elegido. Creo que estamos de nuevo en territorio del francotirador. No debería aparecer en dos misiones seguidas. Aunque para lo que hizo en la otra misión. Medio equipo rosita. Es que han salido así los enlaces. Yo no sé. Las amistades han sido peligrosas todas. Ya han salido dos rositas o lilas. Los únicos dos colores que tengo. Nada más que rosas y lilas. Difícil son 30 mutones. No. Overserker. Lo bueno es que los vamos a ver de inmediato. Tenemos que escoltar a uno. Es posible que no tengamos ocultación. Recuperar datos críticos para la última operación de los alienígenas. Y detener sus progresos. Lo vamos a ver. Todo. Así que podremos hasta hacer medio estrategias. Y luego sacrificar a un tío tontamente porque sí. Y que la misión se vaya a la mierda. Esto es un complot. Esto es un puto complot. No me puedes spawnear aquí que está feo. Tengo que piratear la estación esta de radio porque me ven. Bueno. Tenemos información privilegiada. ¿Quién hay por aquí? Estos son los nuevos. Son fanáticos. Tienen sus propios necromagos. Eso va a ser interesante. ¿Qué armas llevan? No reconozco la forma. Eso parece una escopeta, ¿no? Eso. Los fanáticos se pegan con los alienígenas. Sí, son tercer grupo. Son... Van por su cuenta. Hablando de todo un poco. Tenemos un berserker. Un mutón de élite. Cuatro sin caras por algún motivo. Pero parece que no son muchos enemigos, ¿no? Están medio alejados los unos de los otros. La idea sería a ver si conseguimos que la líen los fanáticos esos chungos. Pero... Parece que no hay tanta, tanta gente. Y traemos un equipo decentemente bueno. El único problema es que me han puesto al lado de un área de detección. ¡Ah, ah, 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 ah! Quieto, parado. ¿Por qué solamente pueden ser arcontes guerreros? Por una parte necesito un cadáver más de arconte guerrero. Por otra parte necesito que salgan arcontes normales y no les salen de los huevos venir. Y ya va siendo hora. Va a salir el andromedón, estoy seguro de ello, antes que el arconte normal. A este ritmo. Y no puede ser. Vale. Hay más enemigos entonces de los que pensaba. Problemas, más o menos, serían el mutón de élite. Y el tío este que está en alguna parte que he olvidado donde estaba. El arconte. Vale. Hay un purificador avanzado. El portador del escudo va a ser un poco pesado. Y no hay nadie que le afecte el cuerpo a cuerpo. Así que las hachas van a hacer menos de lo que esperaba. Esta gente tiene muy poca vida. Nada más que van a servir para dar un poco el coñazo a los aliens. Pero van a durar poco. Ah, no, sí que hay sectoides, pero son soldados. No les afecta el cuerpo a cuerpo. A ver, tengo a alguien que pirate, eh. ¿Me puedes hacer un favor? Porque esto ha sido una encerrona importante. ¿Cómo puede ser la segunda ventaja mejor que la primera? Y como fallemos, vienen refuerzos. Interesante. ¿Arconte normal salió o no? Salió un arconte en una misión que no te lo podías quedar. Los porcentajes han bajado. Los porcentajes han bajado. ¿Cómo han podido bajar los porcentajes? ¿Otro turno de infiltración? Algún día eso funcionará, mientras vamos a mover a la gente que sí puede moverse este turno. Y vamos a colismear a ver qué hacen esos, aunque honestamente vemos todo el mapa. ¿Cómo coño han bajado los porcentajes? No puedo mover a la gente que está dentro del rango, así que... Y hay una ventaja porque pirateé la estación de trabajo esta tía. Que por cierto, ¿qué arma llevas? Una pistola de rayos quita vida, quieras que no. Lo sé por experiencia, tengo otra aquí. Tenemos muchísimas puñeteras ventajas con el gitano. Y la bomba helada, que tampoco hay que despreciarla. Ah, coño, que lo de prender fuego ya no es prender fuego. Que también lo tengo. Es bola de fuego. Oh, wow. No es mal rango. Podría prenderle fuego a todos los cultistas estos. Por creer en un falso dios. Eh, pero... Luego sí eso. Mejor no. Quiero que vivan por ahora. Corriendo. Eh, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a movernos hasta donde podamos. A la orden. Uh. Qué bonitos. El símbolo es lila en lugar de verde de este grupo. Aún no he peleado contra el grupo este. Vale, tú no te puedes mover. Tú tampoco. Y es malo porque es mi médico. Eso haré. Pero pongámonos en posiciones ventajosas. O donde podáis. Me da igual. Siempre que nos vean. Y a ver si puedo hackear esto en el próximo turno. Tengo a mis dos médicos paralizados. Ok, hay movimiento. Lo bueno es que están abandonando la zona que hay que piratear. Si lo... Podríamos, si quisiéramos... Hacerlo bien y... Llegar hasta la zona de pirateo sin que nos vea nadie. Porque tenemos toda la información a nuestro... A nuestra disposición. Pero necesito cadáveres. No realmente. Si el arconte contara como un arconte de verdad. Vale. Esos están empezando a liarla. Creo que hay movimiento por su parte. Tentador. Pero yo a mis cosas. Sigue aumentando el porcentaje o disminuyéndolo. Ya no sé para qué sirve. Quiero salir de aquí. Algo no funciona bien. La habilidad de pirateo de la torre es 1000 ahora. Quiero seguir... Algo no funciona. Le estoy dando pirateo al bicho este en lugar de a mí mismo. Quiero seguir tocándole a ver qué pasa. A ver si implota o algo. Ya lo comprobemos el turno que viene. Esos dos voy a resguardarlos para que no los mueva por accidente. De aquí. Cámara. Cámara. Que tengo ya bastante con lo mío. Es que me voy a desvelar quiera o no. Estamos un poco jodidos. Hay bastante fiesta ahí. Se han juntado grupos. Estos parece que no se mueven. No me hace falta matar... Bueno, sí me hace falta matarlos. Lo que ocurre es que seguramente cuando pirateemos esto vengan refuerzos. No es la primera vez que vemos este tipo de misión. Podríamos hacer una emboscada porque al fin y al cabo me voy a tener que desvelar eventualmente. Pero me gustaría que se desvelaran esos primero y están a puntito de hacerlo. Podríamos venir aquí sin que nos viera nadie, pero yo juraría que estoy dentro de su rango. No me voy a arriesgar. A ver qué ocurre. Quiero ver cuánto pirateo tiene el bicho ese ahora. Oh, sí, se están moviendo. Se van a juntar todos los enemigos. Es justo lo que no quería que ocurriese. Vale, no. Se están separando un pelín. Ese berserker por suerte solamente es estándar. No es tanto peligro. Si llega a ser un berserker... ¿Qué están haciendo esos locos? Me van a acabar viendo. ¿Por qué no vais arriba con los deliciosos aliens? Bueno, yo mientras voy a seguir a mi rollo. Tengo aquí una cosa interesante que ver. ¿Cuántos son los porcentajes ahora? Es más, ¿cuánto pirateo tiene este cacharro ahora? 1960. A lo mejor consigo que... A lo mejor si sigo intentando infiltrarme consigo que el número sea tan grande que sea al revés y tenga todo 100% o algo. A lo mejor consigo hacerle overflow. 3880. Joder, es que el experimento sociológico este es muy bueno. Me gustaría seguir, pero vamos, no pienso garantizar refuerzos al enemigo. Esto es... Es que esto ha sido un encerrón importante. Yo quiero seguir hurgándole aquí a ver cuánto pasa. A ver el número. De todas formas, me parece que voy a tener poquita opción. Voy a esperar un turno más porque al fin y al cabo tengo un límite de turnos. Y como imagino que nadie va a poderse mover del sitio... ¿A quién podemos acuchillar? Oh, están dentro del rango. Si me meto aquí... Todos ellos seguramente mueran por las cuchilladas posteriores. Pero debo resistir la tentación. En el sitio. Oh. No puede ser que se esté juntando todo el mundo. Es... demasiado. Voy a tener que... Involucrarme, me parece. ¿Por qué hay un Arcontepunk? Porque no me gusta salirle en los... Porque no le gusta al juego que salgan los normales. Y es una clase de mod. Vale, esos por lo menos están fuera de la parte... Están fuera del combate inicial. Pero hay un mutón avanzado que seguramente esté dentro del primer combate. ¿A dónde van esos mamarrachos? No abracéis... El explosivo que me están... Esta gente está haciendo el mismo movimiento todo el rato. Estos parece que están parados. Tengo una idea. Si vuelven al mismo sitio... Prefiero hacer la cuchillada. Ya veréis por qué. Va a ser mejor que la explosión, porque la explosión atrae a los enemigos. Si podemos suponer que van a volver a hacer lo mismo... El caso es que yo quiero gastar otro turno hackeando esto. No me lo tengáis en cuenta. Esto tiene que explotar nada más que por la sobrecarga en algún momento. ¡10.000! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Tengo a medio equipo parado. Pero esto ya es por la ciencia. Si esto lo tenemos pirateadísimo, ¡vamos! Quiero ver si estos vuelven al mismo sitio donde estaban antes. En posición. ¿Está escalando por dos cada vez? No, no es por dos, es... Es... Es algo distinto, pero bueno. El caso es que me gustaría que se hubieran enfrentado los del culto de... ¿Cómo se llame? Del Llevedía Springfield este... A... A los alienígenas, pero no se va a dar el caso. Hay demasiado desnivel y no se ven los unos a los otros. Ha probado a reiniciar su torre de vigilancia. ¡Ah, mierda! Estos van a volver a la pelea. ¡Ah! Se estaban yendo muy bien. Muy lejos de mí. Y ahora vuelven. ¡Ey! Ha habido un cambio. ¡Ahora sí! Se van a pelear entre ellos. Deberían... Pelearse entre ellos. Pero tampoco es el caso. ¡Qué interesante! ¿Cuánto es el número ahora? ¡Ey! No pasa... Hemos descubierto cuál es el máximo de pirateo en el juego. Diez mil. Y aparentemente no podemos forzarlo. Nos tienen que descubrir ya. Porque yo quiero moverme. Así que... Supongo que es un momento tan bueno como cualquier otro para empezar la pelea. Tienen dos necromagos entrenados. Tenemos bastantes Celatid. Podríamos generar un delicioso cadáver. A ser posible que tenga más vida. Y que luego lo convertamos en un zombi. Y entonces deberían pelearse entre ellos, que yo estoy lejos, entre comillas. ¡Cada vez sufro más! No te has muerto porque eres necromago y tienes éstasis. ¡Qué cabrones mantenidos! ¡No me mires a mí! ¡Mirad a los aliens! ¡Pelearos con ellos! ¡Que lo vais a pasar bien! ¿Por qué esos estúpidos aliens no reaccionan? No me lo puedo yo de creer. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, hemos dado la voz de alarma. Por lo menos podemos movernos. Que es más de lo que se podía decir antes. Y tengo un bonito ataque relámpago. El problema es que luego la huida es complicada. Podría hacer una locura. Total, hemos venido a jugar. Pero a lo mejor podría infiltrarme en el grupo ese de ahí arriba. Y cuando se muevan a cuchillarles. Pero eso sí que es arriesgado. Aunque técnicamente no lo veo. No podría hacerlo. Tenemos un disparo garantizado. Desafortunadamente no veo a ese mutón de élite. Porque me gustaría hurgarle al mutón de élite. A ver qué sale. Voy hacia allá. Tira al celatif, por favor. Tira al celatif, por favor. La idea es no ver a ese grupo de ahí arriba todavía. Pero con un poco de suerte despertaba a los tíos de ahí ahí del objetivo. Tú, ponte en coberturas completas que me gustaría que siguieras viva que tienes que piratear un objetivo. Y ahora no sé por qué se está ralentizando cada vez que termina un turno. ¿Podemos disparar gratis a alguien? ¿Te ha tocado a ti? Aunque no tendría que haberte tocado a ti porque eras mi camino para hacer un ataque gratis. O es verdad, tengo lo de la recarga dando vueltas. Que no sé cómo funciona todavía. Las otras torres cuentan como pirateados diferentes. Ya, pero al piratear una torre la desactivas. Que ahí está la broma. Por lo menos podemos alzar un zombie. Pero lo de hackear no funciona contra las torres, ahora lo sabemos. Por lo menos. Pero ha sido una sorpresa. Podríamos venir aquí, podríamos pegarle a esos fanáticos, pero despertamos a medio mapa. Y prefiero que los despierten los fanáticos en sí mismos. Altrato, podríamos tirar una granada, pero ahora tengo un zombie ahí. Hablando de granadas. Si queremos cabrear esos mutones, esta sería una forma. O podría quitar coberturas aquí a casco porro. Si, por qué no. Si, por qué no. Espera, cuento con que espero que los mutones reaccionen en su turno. Y tenga yo la ventaja contra ellos luego. Mi posición corre peligro. Mi posición corre peligro. Dalo por imposible. Tenemos que... Tenemos que dejarlo esta vez. Tendremos que dejarlo pasar. Ahora, ¿quién quiere ser acuchillado? Porque tú quieres ser acuchillado, pero... Podría darle infiltración a esa samurai. Y que actúe un poco de ninja. Joder, macho. ¿Cómo estamos? Tengo que mejorar esta Celatid para hacerlo de nivel 2, eh. Ya va siendo hora. Algún día. Uh. En este cuadro me pone que veo a gente. Preferiría no ver a gente, no todavía. Es una tonta con 3 de vida. ¿Alguien puede matarla, por favor? No pido tanto. Está peligroso moverse por aquí, eh. ¿Qué cojones esos tíos explotan? Hemos descubierto algo nuevo, entonces. Estoy en marcha. Ven y verás. Ahora. Mi idea para el siguiente turno sería... Tú... Dar la infiltración a esta. Pero la voy a acercar de todas maneras porque hay gente que acuchillar. En un futuro cercano. Y desde ahí debería poderla ver también. Y hacerlo de la... El aparecer así de invisible, así... ¡Hola! Y acuchillar todo el puto mundo. El problema es que hay un purificador. Eso va a ser un problema. Pero tiene... ¿Dos o tres de blindaje? Creo que tiene solo... Dos de blindaje ablativo. Eh. Que es lo peor que puede pasar. 70 más 70 más 70 es igual a 33%. Ya lo sé, es este juego. Solo hemos acertado uno de los tres setentas. Oh, mierda. Este no me gustaría que se metiera en el combate tan pronto. El problema es que se van a meter tres de los cuatro grupos de uno. Ese se va caliente, por lo menos. Y tenemos mucho zombie y mucha historia para llamar la atención. Y me gustaría que cobraran estos Namge por mantenidos. Ah... Hay que matar a ese portador del escudo. Prioridad 1. El portador de escudo tiene que morir. Muy fuerte. Y estos sin cara van a ser un pequeño problema también. Pequeño. Vale, la granada ya sabemos a dónde va. A por ese mutón. Y si los sin cara se quedan cerca, mejor todavía. Vale. Olvidarlo de ocultar. No va a servir de nada. Voy a meter a la tía ahí, probablemente. Los sin cara deberían acercarse a ella y puede que la arconte también. No os mováis tanto ya. Sabía que vais a explotar el coche. Adiós, zombie. ¡Oh, no! Todos los enemigos. Todos los enemigos han reaccionado ya. Excepto el Berserker. Pero no lo descartes. Mierda. Mierda. ¿Cuántas granadas dices que teníamos? Ok, todos han reaccionado. No, espera, ese Berserker técnicamente aún no ha reaccionado. Lo va a hacer porque lo van a ver los cultistas. Ahora va a reaccionar seguro. Bueno, tenemos que enfrentarnos a todos los enemigos del mapa. ¿Cómo lo hacemos? Dejando a los... ...cultistas vivos. A ver si pueden recibir algo de daño por mi parte. Y me dispara a misa, hija de perra. Ah. Vale, Celatid os toca llamar la atención mucho. Aunque estoy por disparar al cultista nada más que por la falta de respeto. A ver si se centra en ellos con un poquito de suerte. Mi zombie murió. Podemos desactivar el arma de algún enemigo. Esto es una tontería. Esto es otra tontería pero a lo mejor no me tira granadas. No voy a mentir, esto es la cosa regular. Podríamos acertarle a quien quisiéramos nosotros con los disparos garantizados. Vamos... Alternativamente... ...quitar armadura. Ah, es piratear el robot. Sí, déjame piratear el robot que lo tengo controlado. Tienes controladísimo el tema de pirateo. Te lo iba a decir. Pirateas muy bien. Definitivamente no le das más... ...ventaja a los enemigos. Cuando intentas piratearlos. Supongamos que... ...desconexión... ...78. Controlar 40. Vamos a probar, no. Infiltración a eso no, que no te sale bien. Infiltración a eso. 46% de controlar. Esto contra los enemigos sí que funciona, pero aún así no es suficiente. Podemos jugárnoslo en 46%, este enemigo básicamente está muerto, si queremos. Pero con las torres no funciona. ¡Oh! No lo esperaba. Honestamente pensaba que lo ibas a sobrecargar. Ahora me arrepiento un poco de haber tirado esa granada, como me pasa siempre. Ahhhh. Pero es que me cargo a una de la gente que puede recibir disparos por mí. De hecho me cargo a los dos. Pero le quito armadura al mutón. Y puede que le quite cobertura. Es que este disparo es demasiado bueno. Mueve el cedatid. Si lo cedatid ya se ha movido, se puede mover. A ver. Varias amenazas eliminadas. Bien. ¿Qué haría el zorro? Podríamos venirnos aquí a bajo solo pa' joder. Pero lo que pasa es que no tiene lo del disparo de proximidad, que no. No tiene el disparo de reacción cuando se le acercan a él. Eso sería muy bueno. Conif. Alternativamente podemos seguir tirando granadas a ver qué pasa. Tenemos varias opciones de movimiento por aquí. Esta no. Precisamente esta justo no. Es arriesgado, pero podríamos separar un poco al grupo. Porque podemos venir para acá. La lástima es que no voy a poder coger mi hacha. Y uno menos. ¿Quién lleva la cuenta? Y luego podemos... Ir hacia abajo como un valiente. Esto es más tentador de lo que parece porque si luego se moviera le doy otra vez. Me gustaría poder bajar hacia abajo. Pero no puedo bajar hacia abajo porque no los veo. Konig te necesito. Dois. Gracias a la información perfecta. El portador de escudos. Donde coño está el portador de escudos? Si se puede saber, aquí está. Podría tirarlo otra granada si llego pero no va a ser ahora. Hay uno arriba del cartel ya Pero no es el que me está preocupando ahora mismo Tiene que haber alguna forma más segura de hacer esto ¿Quién me preocupa? El sectoide Los otros dos son duelistas Los duelistas me preocupan un poquito menos Pero me siguen preocupando Vamos a poner el sectoide Lo importante es venirme para aquí atrás Porque a lo mejor puedo extraer un poco de atención aquí atrás Segue siendo un poco arriesgado Pero este debería morir Tengo un 122% de crítico Bonito Y ahora que tenemos información visual Sabemos que podemos bajar hacia abajo Con el cuchillo ¿A que sí? Eso es lo que yo quería ver Lo que pasa es que estoy cerca del Verserker y del Muton Prefiero ir a por el otro si nos importa Así que con un poco de suerte El Verserker y del Muton Podrían ir a por el Celatif O por alguno de los múltiples Celatif Que les ha dejado por ahí Y ahora Podríamos curar Podríamos prenderle fuego a alguien Podemos hacer una bola de fuego Y si arde El Muton A lo mejor no dispara Bola de fuego Clarísimamente La animación está un poco en proyecto Pero me parece bien A ver Hablemos de portador del escudo Está demasiado escondido Y no lo voy a poder matar de una Aunque utilice el Trick Shot este Podría matar al Lancero pesado Nah, esto quita demasiado poca vida Vamos a ver si puedo matar al Sinkara Que la idea es que sí Y ahora voy a hacerlo de recargar Dando vueltas A ver qué ocurre Porque se supone que gano guardia ¡Yuju! ¡Qué buena forma de recargar! ¡Me encanta! Tú intenta matar al pesado Al Lancero pesado Ah, le hemos quitado la cobertura Algo es algo Mi otra idea es utilizar el Cebollá Al fin y al cabo Estos son todos los enemigos que hay en la partida No vamos a No esperamos ver más enemigos Y esto no va a hacer nada bueno O tal vez sí Podemos repartir delicioso veneno Este tío se muere ¿Tú esperarías que lo de recargar dando vueltas Sea dándole vueltas a las armas? Pues no Es dándose vueltas a sí mismo Sí voy a utilizar el trabajo en equipo Esperar Porque puede pasar eso Bien Tiro asegurado al portador del escudo No lo veía No, lo que voy a hacer Podría hacerle tiro asegurado al portador del escudo Vamos a ver Pero es que No lo va a matar La matemática no cuadra Le puedo hacer 7 a 12 7, 8, 9, 10, 11, 12 Técnicamente lo podría matar Tendría que hacerle el disparo perfecto Pero técnicamente lo podría matar Mi idea era tirar un cebo Por si acaso Para poner todavía más objetivos a la vista Para que no me disparen a mí Pero este es mi último movimiento Entonces me lo jugaría todo una carta Fijaros en la cantidad de gente que hay aquí cerca Los unos de los otros Y a esta gente le gusta tirar granadas de fuego Si le ponemos otro objetivo Y tenemos aquí Y tenemos al de arriba Que no le hemos podido Tenemos 1 2 3 4 objetivos Más cerca Pero es que me lo estoy viendo Que ese tío podría tirarme la granada Vamos a probar La posibilidad de que no tengan escudos Es demasiado tentadora Espero no arrepentirme Me arrepiento Le ha dejado uno de vida Por supuesto que lo ha dejado uno de vida No lo hubiera aceptado de otra manera Ahora ya estamos a merced De a por quién decidan ir los aliens Bien Eso lo esperaba No esperaba que lo mataran de una Pero vale Oh mierda Podrías haberlo matado Ahí viene la granada de fuego ¿Lo veis? Ah Oh ha decidido hacer gilipollas Eso era una granada de fuego Garantizada Pero no lo ha hecho Ese tiene que morir ¿Y se ha cargado mi celatif de uno el cabrón? También pensé que tuviera menos vida Ya de antes Ya solo me queda un celatif Y tiene 3 de vida Adiós celatif ¡Es estar viendo! Jódete Jódete Gracias bola de fuego Que falló Eh Se me importa un poco menos Lástima que corran Como en las olimpiadas Joder Que cuanta prisa lleva ¿No? Solo me has hecho uno ¿De verdad? Que patético Oye No vale disparar Las veces que te salgan de los ¡Aaah! Mi movimiento a la samurai Una samurai sin movimiento No es nadie Estás sin cobertura Te han roto toda la barrera No sé cuándo ha ocurrido Pero ha ocurrido Cuando explotamos al tío ese ¡Adiós celatids! Ya no quedan celatids Ya no hay celatids Oye déjame Me has jodido el movimiento Pero solo durante un turno Y hasta ti por lo menos Sí que llevo Así que lo vas a pagar En tus carnes Ahora Tenemos un problema Llamado un berserker Y un mutón Que habrá que solucionar también Pero por ahora Nos vengaremos Oh Tienes implacable Cualquiera pensaría Que acercarse al berserker Sea una mala idea Pero Le atacamos Con lluvia de espadas Cuando se acerque Si conseguimos dejarle Suficientemente blandito No está un poco Ninguna tontería Pero me voy a venir A esta cobertura completa Por si las moscas Vale vamos a ver ¿Alguien necesita curación? ¡Ey! Que este celatids Solamente lo inutilizaron Que no está muerto No te voy a decir Que no Que distraiga un poco más O sea Al fin y al cabo Voy a hacer un ataque Galantizado al portador Del escudo este Así que ese turno Lo iba a malgastar De todas maneras Pero tú Debes morir Por el bien común Mejor Así Hay que matar Al tío Que tenemos al lado A ver ¿Cómo hacemos esto? Yo tengo Poderosas Granadas Que lanzar ¡Robot! Ah Vamos a hacer una cosa Sustituye al celatid En llamar la atención Al berserker No quitarás mucha vida De todas maneras Daño de 4 a 6 Le voy a disparar Al otro No te sientas ignorado Pero siéntate Un poco ignorado También Oféndete Y no me dispares A mí Bien Esto antes era una cobertura Pero ya no lo es ¿Cómo puede ser Que solamente sea Un 79% Esto? Vamos a reblandecer Un poco a ese Porque sigue siendo Peligroso Y seguramente Baje a por mi samurai Y si baja Por mi samurai La idea es que cobre Él En lugar de cobrar Yo Anda Si no me hace falta Moverme ¡Qué terrajo! Oh Qué bonito 7 Ya no quedan Tantos enemigos ¿Quién tiene mejor Porcentaje Para disparar Al soldado avanzado Ese Las granadas Siempre son un 100% De porcentaje Pero no lo mato Ey Esto quitaba 3 de vida ¿No? Vale Ya no hay nada Que Ya no Ya no hay que Preocuparse Por este Y si vienes A ver a alguien Más Lo agradecería Vale Ahora podemos Centrarnos En otra gente Los micromisiles También quitan Muy poquito Es sobre todo El fastidio Que hacen Ahora El soldado avanzado Ese pues Me fastidia Pero si puedo Matar a este tío Salimos todos Ganando Porque ahora Podría matarlo Con un escopetazo El problema Es el mutón No os voy a decir Que no es un problema Porque es un problema Pero si dejo vivo Al berserker Cabe la posibilidad De que me ponga A dormir de nuevo No sería la primera Ni la última vez Y no hay Forma humana De que pueda Venir ahí Sin correr Este sitio Lo que pasa Es que esto Cuenta como cobertura Esta barrerita Entonces no le hago Ni el huevo La granada Quita de 6 a 7 El mutón Por supuesto Tiene 7 de vida La posibilidad De que no muera Siempre está presente ¿Ves a alguien Sin poder Sin desvelarte? Sí Podría deshabilitar El arma Que esto es garantizado Ya lo Ya lo veremos Creo que no va a hacer falta Deshabilitar el arma Porque va a morir La granada del mutón No garantiza absolutamente nada Y nadie más le ve Lo que sí que voy a hacer Va a ser Prenderle fuego A este otro Esto puede doler Pero el mutón Sigue siendo el problema El mutón Sigue siendo el problema Date una vuelta Buen trabajo Está en la posición justa Para no poderle flanquear De ninguna de las maneras Inspirar Ay De todas formas Creo que tienen que tener Rango visual No lo hubiera visto Pero su compañero era Él Podría haberle dado Un turno extra Antes de haberle Prendido fuego Porque prender el fuego Termina el turno De todas maneras Venir aquí Es muy arriesgado Ese Berserker Puede ir a por el roboto Puede ir a por mí Y acuchillar Con la bayoneta Al mutón de élite Tiene su propia Serie de problemas Que no les suele gustar La opción inteligente En la cobertura En la que estoy Es tirar la granada Prefiero jugármelo Al 50% Que a Una cantidad de variables Exagerada Lo malo es que no puedo Apuntar bien al mutón Así que seguramente El daño sea 6 garantizado Quiero verlo 5 Ni siquiera Pero sigue ardiendo Podría seguir ardiendo Gracias a arder Muy bien Ah, es verdad Que había un arconte Toma Para que te vayas caliente Eso lo has intentado Ay, mierda Que se teletransportaban Lo había olvidado ¿A quién le estás pegando? Ha hecho el movimiento De pegarle al robot Pero claro Ya no había robot ahí ¿Qué ha ocurrido? ¿Le habrá dado? Creo que no Buen trabajo, robot Lo has intentado Oye, tú sigues aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás realmente, arconte? Tenemos que hablar tú y yo Sobre cosas como Ignorar las leyes de la física Y esas movidas Parece que está aquí Está en un buen sitio Para dispararles Podría haber recargado Y luego disparado No sé qué cojones hago ¡Ea! ¡Oh! Ya volverás Ya Pero aquí definitivamente No está, ¿no? Es que es inquietante Oye, gente Os acordáis que había que ir a un objetivo ¿No? Esto quitaba correde de vida Madre mía Está siendo muchísimo más útil Que nada Mejorar la pistola La mejor inversión Ese 4, por Dios Es una barbaridad Me está dando más muertes Bueno, pues Salvo por un tonto lava Que está por aquí Oye, tú sigues incapacitado ¿Qué ha ocurrido contigo? Si te curé Vamos a hacer un cata Por si se quiere mover Pero tengo que empezar A traer a esta loca Por aquí Incluso podría inspirarla O sea, que eso está demasiado cerca De ese tío Pero no está demasiado cerca Hay que coger los botines Ya Pero no es tan sencillo No tengo que correr y disparar, ¿verdad? Por venir para acá Y probar a disparar a este tío Por coger el botín Alternativamente Siempre podemos utilizar más explosiones ¿Veis? Las explosiones son el remedio Que se hubiera levantado El cel a tirantes No ha querido moverse Posada, cóbrada Tengo trabajo en equipo Más inspirar Creo que no hace falta Ahí, tenía botín ese hombre Bueno Una lástima Podría haber hecho esa combinación Y gastar dos habilidades valiosas O tirar una granada Y ya está Dos núcleos de elerio No me quejo ¿Quieres hacerte invisible? Lea ahora a alguien A buenas horas Podría ocultar a la tía Que tiene que infiltrarse No sería una idea ridícula En las sombras Y tú Has perdido guardián aquí Pero Honestamente Ya no queda nadie vivo, ¿no? Uh Tengo un Tengo una carga de Shinigami No Deja de querer piratear las torres Nunca funciona Ahora Puede que vengan refuerzos Parece que todavía No hemos tenido suerte Tú Aunque La ventaja va a ser Que va A stunear A todos los enemigos Ya no quedan enemigos Ahora Van a venir refuerzos garantizados Cuando pirateemos eso Así que vamos a Rejuntarnos Por ahí Si podemos Todo el mundo Corre donde podáis Porque imagino Que los refuerzos enemigos Vendrán por aquí cerca También podría Hacer que piratee Esto Luzer Porque le subirá Un poco El porcentaje De pirateo Digo yo Hay que pensar En esas cosas También Todavía no hemos utilizado El cebo Gracias a Dios Así que también Es una cosa Que sería bueno Usar Y eso Eso no es cobertura Luzer Llegas a ver Este pirateo Pues entonces A lo mejor Lo vas a piratear Tú Salvo que Lo de piratear Mejore de alguna forma Te voy a coger ese Te voy a coger eso De ahí Salvo que a lo mejor Eso de alguna forma Le aumente las defensas Al objetivo Claro Tú Te has dejado El hacha Por el camino Apreciaría Que la cogieras Y la pregunta Ahora es ¿Cuánto quieres Explotar? Porque cuando Vengan los refuerzos Podrían venir gente Que explote Y te voy a poner dentro Vamos a mirar Si pirateamos Esto así normal Protocolo enemigo 100% Lista de vigilancia 89% Pero voy a jugar Con fuego Mierda Esto es demasiado bueno No voy a jugar Con ningún fuego Pero como haga Lo de piratear Mejor A lo mejor Este número Aumenta En lugar De al revés Ambas Son buenas Ambas Son buenas Pero esto es Pan para hoy Y a lo mejor Hambre para mañana Esto va a ser Bastante pirateo En el futuro Para lucer Y puede que se convierta En nuestro piratilla Principal Ahora Esto nos permitiría Acceder a Europa Bastante más barato Con los datos Pero Dame el dinero He cancelado directamente Pero he aceptado O sea que está hecho Dos turnos De refuerzos Enemigos Pero no sabemos Por donde vienen Así que el primer turno A lo mejor No Estamos un poco a salvo Vale Reagruparse Le he dado a recarga ¿A quién acabo De mandar a casa? ¿A quién acabo De mandar a casa? Sea Quien sea Felicidad Le he dado a recargar El botón está al lado Ok No nos hacía falta ¿A quién acabo De mandar a casa? Ya lo descubriremos Supongo Al que tendría Que enviar a casa Es a este Que si lo voy a acercar Para mandarlo a casa Luego Al otro No me jodas Que he enviado A casa Al necromago Porque hay muchos Cadáveres Que podrían ser Zombies Ahora mismo Vaya por Dios Vamos a enviar Al gitano A casa Cosas que pasan Quería recargar Tan grave Fuera mi crimen Ala Pues ya no recarga A nadie A tomar por saco Pero deberían aparecer En el turno siguiente Anda Mira Guncat le han puesto Esto Antes no lo tenía O si Los cuatro puntos De disparos Aquí vienen Esto va a ser Entretenido ¿Cuánta gente Creéis que podrá Explotar Al contacto Porque lo vamos A descubrir Porque tú te quedas Aquí Luego terminaré El turno Vamos a hacer Una cosa Ahora sí Por favor Envía A casa A Este Que si sobreviví Mejor No tienes nada Roto Te pondrás bien Ponme armadura Oseano Que me acuesta El necromago Es cierto Era parte de mi plan También Lo era Ahora ya no lo es Hubiera sido Interesante Inteligente Pero mola más Mandarle a casa No hay una triste Cobertura buena Voy a hacer Un kata A ver Que pasa Pero no estamos En cobertura Ahí realmente Oye ¿Tú quieres Subir de rango Conig Un día De estos O no te has echado La siesta Suficientemente larga Vale Esta es la última No quiero moverla De ahí Que está en todo el centro Hola Bajar a darme Un besico Lo sabía Hay uno Explosivo mínimo Es que no falla Es matemático Es un refuerzo Bastante estándar Lo cual es malo Porque siempre hay alguien Que explota Bueno ahora Vamos a explotar Con ellos ¿Cuánto tiempo Quieres de baja? Uh Ha necesitado ayuda No Mates Al que explota Y Pum Tres de daño Aú Mereció la pena Tenemos enfermería No te preocupes Aprovechate De los beneficios De la sanidad pública No debería volver a hacerlo Pero Por otra parte Si estás bien No te preocupes Con esto se te pasa Ahora Ahora el tiempo El tiempo de baja Está garantizado Estamos un poco cerca Y podría que explotaran Tú tienes mucha armadura No te importa Que te explote un tío Al lado Aunque también Tenemos el coche Al lado Seguro que no pasa nada No es ahí Donde te quería mover Pero es el día De no te metas En cobertura Así que Vamos a ponernos Todos al lado Del coche ¿Qué es lo peor Que podría pasar? Voy a elegir El otro coche Y podría haber puesto ahí Que hubiera sido Cobertura Este Creo que el robot Me lo han deshabilitado Pero de verdad Para toda la partida Menos mal Que no ha hecho falta Hay que hacer guardia Donde sea Así no importa Si van a morir Todos tienen que salir Al lado suyo Por obligación Solo pueden spawnear En nueve cuadrados Y ocupo uno de ellos El central ¡Ey! Hay gente nueva Que me llevaré Sus cadáveres Mira el espectro No tenemos Ese cadáver todavía Ahora sí Lo vamos a tener Y no hay gente Que explote Madre mía Qué ilusión A lo que íbamos Uno se ha muerto No te preocupes Ahora morirá Ahí está Eh, ¿por dónde íbamos? Como chinches Con uno con el fallo Buen trabajo Y tiene centinela Qué cheta De estas no escapan Eh, ¿ha pasado alguna parte? Sí, al espacio Felicidades Ha despegado su planeta Bueno, segura, segura Está un poco ardiendo Solo hemos herido a una Mierda Podría haber sido Misión perfecta Si no pongo a esta En toda la línea de fuego Eh, ha merecido la pena Ahora vamos a hacerle una foto Porque seguro que ha sido ella ¿Cómo saldrá flotando el hacha Esta vez? Ahí detrás Buen trabajo Mi planeta me necesita Definitivamente Bueno, no ha estado mal Solamente era difícil Y teníamos toda la información Del mundo Pero aún así Hemos conseguido Que nos taquen Todos a la vez Pero todos Todos Y seguimos Sin tener Arcontes normales A ver cuánto tiempo De baja se ha ganado Pero ha merecido la pena Pero no le hemos ganado A la torre, ¿no? De hecho Hemos conseguido darle Creo que le hemos dado Información a Advent Sobre nuestras operaciones De alguna forma Gracias a la puñetera torre Eso no puede ser Bueno, van a llamar Los elegidos a nuestra puerta Si oye ¿Qué hacéis? Si sabemos todos Vuestros planes Me alegra Que nuestros soldados Hayan tenido éxito ¿Cuatro días? Mereció la pena Mereció 100% La pena 40 bajas Lleva ya la loca Nada más que con la tontería Esta La mayoría Seguro Y dos núcleos del erio Que nunca está mal Y algún cristalito Más cadáveres Es más mejor Pero Y un cadáver Del espectro Esta es la novedad Salud de hierro No sé este evento oscuro Honestamente Qué hacía Pero que sepáis Que el avatar Ah, esto es el tío Que nos dieron antes Morkalopey No le hemos cambiado el nombre Claro Que es cazador De los elegidos Pero eso es una Una cosa que ya tenía Alvar Esto abre nuevas posibilidades Pero si en la emisión Parecía que no ibas a subir Desgraciado Oh, corre y disparar Mírame mamá Te voy a correr y disparar Como la gente Con corre y disparar Dios Adiós Puntos de Xcom Fuego rápido También es bueno Y encuentro cercano También es bueno De hecho mejor que fuego rápido Quiero ambos Pero esta vez No voy a poder tener ambos Corre y disparar Es sagrado Pero espérate Porque encuentro cercano Sería mejor todavía Porque esto solamente Si flanqueamos A esto no le hace falta Flanquear Que es que los nombres Si Prefiero encuentros cercanos Que los encuentros Van a ser todos cercanos Y ya que esparro Ha subido Uh Las toxinas También desorientan A la gente Y el veneno Ha sido bastante efectivo En el pasado Y en esta partida En particular Más puntería Contra los enemigos Que estén flanqueados Etcétera Podemos hacer que la curación No gaste turno No gaste una acción Pero usualmente Tenemos acciones suficientes Con los curanderos Así que Neurotoxina Desorientar Más la gente ¿Por qué no? Aún encima Pues ha subido menos gente De la que esperaba Y no ha subido la samurai Y la amistad todavía Está dudosa Pero Dentro de cuatro días U ocho Si queremos traer a Koenig Mentira Koenig a la siguiente misión No va a venir Porque Koenig Y Bustamante Cuando recuperen la voluntad Dentro de ocho días Van a ir Si pudiera ser Dentro de seis días Mejor A la resistencia A poder Ir a por uno De los elegidos Ya Y va a ser el brujo Va a ser cien por cien El brujo Mira la cuarta habilidad De Jack Sparrow No la he mirado Agresión Más daño crítico Contra enemigos No es una cosa Que le venga súper bien Podemos ir a por el elegido Dentro de poco Y eso es bueno Ey Y lo que es más Tengo dinero Siete, siete, siete Qué buena suerte Ey Diez soldados Y adrenalina Para los guerrilleros Cada vez que matas a alguien Consigues un poco de Escudo El icono no pega Pero interesante Disparar a la gente Con los Skirmisher estos Les baja la puntería Al siguiente turno No es mucho dinero Me lo Puedo permitir Me gustan Esta si de embargo Es demasiado cara Y está descartada Mucha confianza Tienes en nosotros Al elegido Le pegamos una paliza Si al elegido Es un mamarracho Cuando está en un terreno Cerrado Y no puede huir Como un desgracía A sacar zombies De mierda Ese tío está muerto Hacerme caso Ah, por cierto Necesito la pistola Eh ¿Qué estabas? ¿Dónde estabas? Haciendo el laboratorio Sí Ya se encargará otra persona No te preocupes Me gustaría tener esa pistola Y si puede ser Alguna armadura O algo Ya, sí De paso O no Se están desconectando cosas Porque sí En el ordenador Si no Bueno Si lo ignoramos A lo mejor Eh ¿Qué necesitaríamos? Armaduras Sobre todo, ¿verdad? El traje de espectro En particular Son caras, eh No te digo Que no sean caras Porque son caras Desde cuando tengo Una armadura potenciada De los templarios Esto ha sido alguien Que ha ido a alguna misión Seguro Maldita sea El traje de Exo Al final lo investigamos Para nada Porque no lo voy a hacer El traje War Viene dentro de nada Y es mejor en todo Otro traje de espectro Sería tentador ¿Quién necesita dinero? Yo no Aunque luego la escopeta La quiero hacer también Con la escopeta arrasadora Y los trajes ligeros Para la gente Que corre todo esto Al elegido Nos lo matamos En un momento Ah, sí Había una cosa Que se construía Con dos cadáveres De Arconte Guerrero Pero no me acuerdo Que era Creo que era una armadura ¿Cuál es la pregunta? Oh Dios Los cristales de Lerio De nuevo Oh Uh, esto es nuevo Ah, es la armadura Con escudo personal Dos cadáveres De mutón de élite Claro, los gastamos Para la investigación Yo creo Solo debemos tener uno Da más salud Y una Bonificación de vida Por un turno Uh, te puedes meter Un chute Para tener vida extra Esto para el del escudo Sería una locura De vida a casco porro Pero la de los Arconte Guerreros ¿Dónde están? ¿Ya aparecerá? Ah, aquí está El traje de Arconte ¿Qué hace esto? Oh Velocidad Pues sí quiero velocidad Esto con el Samurai O con Konig Va a ser interesante La pistola de plasma Parece que está Ya disponible Pero no Entrega de suministros No, no pienso ir a por esos Dos suministros ¿Quién te crees que soy? Pero velocidad extra es gu... Oh, energía del Avenger Pero necesito regiones Y cosas Que ya estaba investigando Como reducir coste del contacto No, como suministros Que ya han vuelto a desvanecerse Tenía 777 Ahora tengo 200 Demasiadas cosas que hacer Y demasiado poco tiempo Nivel de vínculo completado Para el francotirador Eso es bueno ¿Esta gente sigue cumpliendo misiones? Oh, contactos con resistencia Dios, lo agradezco ¿Hoy será mucho más largo el stream? No, solo será... Hombre, aún queda Ponerle una horita Como mucho Necesito hacer esto Pero el comandante No está disponible Porque le queda Tiempo de recuperación Porque si eso Me voy a esperar 7 días Vale Tenemos nuevas órdenes Dentro de 5 Puedo enviar otra investigación Sin peligro Pero vamos a ir a por el elegido Ya ¿Qué queremos hacer? ¿Datos? Exponer debilidad Sería muy tentador Pero si está muerto Que tenga debilidad Eso no me da igual Creo que datos Tal cual Con los arcontes Que espadas se pueden crear Las de tercer rango Todo lo que me falta Vamos Datos tenemos 690 Pensar Que tengo que Investigar Europa Poner Un relé de estos Una torre de vigilancia O sea Una torre de radio E ir a América Y también Y también investigar América Necesito datos Parece que tenemos Muchos datos Pero no tenemos Tantos datos Y si quiero Y me encapricho Y compro algo De mercado negro Hasta luego Los datos Que voy a enviar A los dos tíos Estos Que hacen muy bien Las misiones También Alternativamente Podría quitarle Los rasgos negativos Pero si Tenemos que ir a América Porque hay una Una instalación De 4 puntos Que tengo que Librarme de ella Muy fuerte Ah que le den Van a ir estos De todas maneras Y si os hieren Oh jodéis El científico Está mejor aquí Y si os hieren A lo mejor Os quito el rango negativo Venga Uy Solo va a ser 6 días Es rápida Por cierto La siguiente Entrega de suministros 8 días ¿Qué ocurre Si no Recibo una entrega De suministros Porque nunca Se me ha ocurrido Hacerlo Y viene la siguiente Se borra la antigua Porque perder Dos suministros Honestamente No me importa ¿Qué hacéis? Que no estéis en el bar Qué mal os tengo enseñados Joder Porque es que no merece la pena El tiempo Traje de espectro Es igual a bueno Esto es un poquito peor Esta región No me tiene que estar dando Nada de dinero Ahora mismo Porque no es la primera vez Que la Que le reducen Los suministros Me está dando Más 90 Me sorprende Ah Que estaba herida Buen trabajo 72 Me vale Lo siguiente Reducir coste de contacto Y contactar De hecho De hecho De hecho La segunda misión De hoy Podría ser De inmediato Porque seguimos Teniendo que venir Hasta aquí Y hay un problema Que hay un alienígena Muy poderoso Y no lo vamos a matar De una Y luego puede aparecer En cualquier misión Así que eso va a ser Una cosa entretenida ¿Cómo? ¿En qué situación estamos? Tenemos la escopeta Arrasadora En tres días Tenemos Eh La autopsia En un día Es un alfa Sí No, no es un alfa Se llaman Los Sí Los bichos estos De la doctora Valen La serpiente O el berserker O el arconte Lo del arconte Va a ser entretenido Que me salga primero El arconte elegido Antes que el arconte normal Así que podría ser Un riesgo La Lo que es la instalación Está muy poco vigilada El problema es el tío ese El tío guay Que pueda aparecer Para eso necesitaría yo Gente que reaccione A movimientos gratuitos Véase Samurai Véase El pistolero Creo que tenía también algo Cuando le se acercaban a él Normalmente creo que siempre Es la víbora Berserker y el arconte No, esos son los tres Alguno de los tres Es garantizado Lo que no sabemos es cuál Con los mods Con los DLCs integrados ¿Quién está disponible? Porque es que Koenig no puede ir a la misión Está reservándose Para ir a por el elegido En ese orden No, no tiene por qué Cuando están integrados No tiene por qué Aparecer en orden Cuando están integrados Los mods O sea, los DLCs Lo sé por experiencia No debería ir todavía ¿Cuánta gente quiere mejorar la relación? Aquí no es No mucha gente Algunos están heridos O no han llegado al siguiente rango Pensad que también hay relaciones Que han sido Con gente que no se llevaba del todo bien Así que algunos van a tardar En mejorar la relación A ver qué ocurre Traje ward Tendría que construirlo Y esto es lo que estaba buscando yo Yo creo Este es el blaster de plasma Que estaba buscando Este sí Ese es el que tendría que crear O este Quiero decir Lanzador blaster Perdón ¿Por qué tengo el lanzador blaster En dos sitios? Es una cosa que todavía no entiendo Es que espérate Porque a lo mejor Era el blaster de plasma Porque es que era confuso esto Lanzador blaster Y por si acaso Vamos a suponer Que es el lanzador blaster Total Como ya dije No queremos ver al spark ¿No? Pues eso El spark Ya no sabemos Cómo funciona Necesito mejorar Esta instalación Son más lentos Que el caballo El malo El spark Siempre se queda Para un poco más tarde Y nunca llega A aparecer Necesito esa energía Del avenger También Pero mucho ¿Cuánto tiempo Tardará en desaparecer? 16 días Perfecto A ver si pudiera Tenemos Ah Estamos desarrollando Chalecos a casco porro Todos los autos Me están dando Algún chaleco distinto Te vas de misión Con Conig Creo No tengo por qué Me tengo que ir De misión con Conig A la misión del consejo O como se llame Ahí sí que mandaré A Conig Porque necesito Un comandante Y es mi primer Y único comandante Vale Primero el espectro Tenía que haber aparecido El espectro Antes que las crisaridas Yo creo Por el tiempo que tarda Cuando termine De desarrollar La escopeta Arrasadora Imagino que decidiré A ver qué hacemos Si Da tiempo Oh guay Quiero ver cuánta velocidad Me da esta cosa Le han herido El nuevo No está rindiendo Como se esperaba Pero mira Esto a ventaja Antes del fin de mes Es estupenda Ahora es cuando Conig Dime que tienes La voluntad en verde Macho No te hagas el interesante Tengo que esperar Tres días Antes de irme A la misión Pero quiero Dejarlo enviado Conig Tiene que ir De misión Estás haciendo algo Porque voy a desarrollar La escopeta Que si no Se mandaba por ahí A picar un hoyo Creo que verá Que los resultados Han excedido Las expectativas Por fin Ah y también La de La de plasma Y La recortada De plasma Porque por qué no Ahora el cañón Le avisaré En cuanto tengamos Algo destacable Tienes que Hacerme una cosa Y esa cosa Es una escopeta Cuando la encuentre En algún momento ¿Dónde estará? No me digas Que no la puedo desarrollar ¿Qué me falta? ¿Cuándo he gastado Todo mi elerio? ¿Cómo tengo Menos 3 de ingresos? Necesito nuevas regiones Pero también necesito Si salen Recordarme Si salen las misiones En el anillo de asistencia De aumentar ingresos Cogerlas Pues somos más pobres Que las ratas Pero el problema Es el elerio De todas maneras Por eso necesito Esos datos Para comprar el elerio Estúpido el elerio Vale No puedo hacerlo Acabar un agujero O a construirlo De la siónica Menos 3 de ingresos Por lo menos la suerte ¿No tenía Ciento y pico De ingresos Hace un momento? ¿Me lo ha robado El elegido? No tiene importancia Lo bueno es que No te quitan ingresos Pero no te suman Tampoco Es lo que faltaba Tenemos mejor medicina Fantastiquísimo Lástima que es un objeto Independiente Hasta 6 de vida Y ofrece inmunidad Adicional al envenenamiento Por el erio Y se puso una vez más Pero creo que es su propio objeto Y no sé si ha sustituido A los botiquines normales Si hay que construirlo Aparte Olvidaros No Se han mejorado Se han mejorado Los que ya teníamos Guay Fantástico Pero necesitan Cada vez de sin cara De estos del pantano Pero se han mejorado Automáticamente Maravilloso Aunque tal vez no debería Porque no he sacrificado Los cadáveres Da igual Está investigado Está hecho Vale Otro soldado herido Pero tengo más datos Tenemos Que ir A por el Brujo Gente Ya Pero ya 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 Y este todavía No está disponible 19 horas Por Dios Si sigues en Se va a hacer derrogar Por suerte La entrega de sumisos Es después Y puedo enviarle Antes de que termine el mes A ver ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Porque ahora esto Se hace más rápido Y todo va bastante bien En este aspecto ¿Pista sobre instalación? ¿O reclutar a un científico? Las investigaciones van bien No necesito más científico Puntos de habilidad Comunes No estaría mal Para comprar Esto es una ventaja más Para alguien La pista de instalación Me descubriría En el mapa Alguna otra instalación De Advent Que seguramente sea De un solo punto Pero para contrarrestar Un poco el proyecto Avatar Los 15 puntos de habilidad Son buenos Y soldado herido bajo No gasto ni los datos ¿Quién quiere ir? Tú Y Perico el de los palotes Nada más que porque se llama Perico el de los palotes Fantástico A por ellos Mis valientes Sin embargo La otra misión La voy a dejar sin coger Porque Koenig se recupera En 19 horas Aunque pone Que entrenamiento De Que estoy entrenando El que Está entrenando En el bar El cabrón Está entrenando Cómo levantar La botella Creo que se ha recuperado No Dos horas Ahora ¿Podría mejorar Su vínculo? No lo voy a hacer ¿Tú eres tonto? ¿Cómo es que sigues cansado Siete horas? Esto te lo has inventado tú ¿Y en el bar ¿Para qué estabas? ¿Para qué te he metido yo Al bar Si se puede saber? No me Jodas Ya te quedan 34 horas Tú te has emborrachado De más Vaya Por Dios Y por supuesto La entrega de suministros Es dentro de 25 horas Hay que esperar La entrega de suministros No nos queda otra Bueno Entrega de suministros Es un decir Porque suministros Van a ser pocos Campo de refracción Y Art Blaster Y la tía Con la cabeza Solo nos ha vuelto A atravesar El Art Blaster Que era Siquiera Ya ni me acuerdo Seguro que era bueno Konig se nos sube mucho A la chepa Con esto de dormir Las horas que le apetece A él Pero nos quedamos Sin investigaciones Por culpa del Arconte Que no ha querido salir Porque el Arconte Me va a dejar Hacer la lanza de plasma Y la autopsia De sí mismo Por supuesto Claro Pero ahora El laboratorio Está ocupando espacio Ya no nos vale de nada Realmente Hombre Hacer ahora también La investigación normal Solo por probar De verdad que no estás disponible Ey Ahora sí está disponible Perdón A por este Solamente tenemos soldado herido No capturado No Nos van a venir Por detrás Y sorprender Adelante No tengo ningún templario Puede que algún resulte herido Lo lamentaré mucho Cuando eso ocurra No puedo hacer nada Tampoco para evitarlo No tengo ningún templario Están todos de misión O heridos O lo que sea Uff Bien Eso es muy bueno Ahora vamos a ver Cómo nos echa la bronca El Mr. Proper Liderar la resistencia Es una tarea titánica Comandante Pero sus esfuerzos Hasta la fecha Hacen que algunos Se pregunten Si hemos acertado Tenemos que mejorar Si yo lo haría Lo que pasa es que Los desgraciados De Adven No hacen más Que robarme El dinero Y pero estoy yendo A por los elegidos Ya por fin Se acabó el huir De la cólera De los ancianos Ahora Oh mierda Eso es malo Que acepte su juicio Y yo Seré su ejecutor Ok La actividad de este mes Va a ser El favor de los ancianos Y va a volverse más fuerte Que sus hermanos Hay que matarle Antes de que eso ocurra En septiembre No aparecen los andromedones Si tienen que aparecer Ya mismo Lo que me pregunto Es donde están Los arcontes Ah Esto me da igual Esto me da absolutamente igual Esto sin embargo Si lo voy a gastar Esto Honestamente Que haya un sin cara En las misiones Me preocupa menos Pillar los desprevenidos Sería la La misión Por la que debería ir Porque A este lo voy a matar Esto me da un poco más igual Y La infiltración Va a ser mucho más complicada Así que iré a por la vigilancia Porque el rango de detección Que tienen Es una cosa Completamente absurda Tenemos ventajas Y los segadores Como siempre me odian Y es como si no estuvieran Ya tenía lo de la experiencia Al 10% Y no se notaba nada En absoluto Me ha costado muchísimo subir Los tiempos de investigación Nos dan lo mismo ya Así que Más experiencia Es más mejor 30% extra Por supuesto Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos ¿Por qué no? No puedo cambiar Mucha más cosa Como desee Comandante Pues Voy a guardar Solo por si acaso No sea La primera vez Que esto Se cuelga misteriosamente Me estoy dando cuenta De mi error Que no debería guardar En el mismo archivo Por si se fastidia algo Pero seguro que no Se fastidia nada Ahora Las misiones Vamos a ver Por curiosidad Que misiones tenemos nuevas Uh Yuju Esto es otro mod Este es un mod Que no había aparecido Todavía Hombre Esto me interesa mucho Cuando salgamos De una de las misiones De investigación Podemos Los eventos oscuros Son permanentes Pero podemos Quitar un evento oscuro De forma aleatoria Y en este caso Vamos a poder quitar El evento oscuro Que fastidia El pirateo Y lo de la Defensa siónica Del enemigo Así que Y ahora tenemos Un pirateo De la hostia El pirateo Va a volver A estar en el menú Y vamos a poder Piratear muchísimo Alternativamente No hay huevos De que nos salga La misión De rescatar A la gente Que manda huevos Uh Oh vaya Esto es bueno Porque no lo he mejorado Todavía Este logro técnico También me gusta Hay cosas interesantes Y aumento de ingresos Hay cosas interesantes Este mes Pero no Hay huevos A rescatar A mis dos soldados Capturados No hay forma De que aparezcan Es acojonante Vale Pues hay que tomar decisiones Cuanta gente Está disponible Casi todos Vale 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 Podría ser el momento Podría ser este El momento Que estábamos esperando Aún no tenemos misión Puede que tarde un poco En llegar Aunque la siguiente Seguramente sea la de La misión de Que salga el elegido De ¿Cómo se llaman estas? Las de Atacar al refugio De los aliados Vamos Pero podríamos ir A por la instalación De ¡Ey! Desde cuando tenemos Una instalación aquí En Nueva Indonesia Al lado nuestro De tres puntos Y sin vigilancia De un tipo guay Creo que podríamos Tirarnos a la piscina Antes de comprobar Si hay agua o no Voy a esperar Estas treinta y tres horas Pero voy a ir A por la instalación Ya Eso también Lo quiero Deliciosos cristales Del erio Joder No voy a poder expandir Nunca jamás Como es un mes nuevo Tengo que ir a por la instalación Ya Pero Hay aleaciones alienígenas Y cristales del erio Y también hay Energía para el avenger Lo quiero todo Pero necesito Nuevos sitios Que visitar Y Contrastar Al avatar Oh cristales del erio Vendido Las relaciones también Por si las moscas Puedo permitírmelo Y el dinero Creo que esta vez Puedo prescindir de él Veamos que puedo vender El blaster Este Lo creé Por accidente Como quien dice Porque no era el que necesitaba Lo voy a vender No se me caen los anillos Algo más Seguro que no quieres Que duplique Alguna pistola de oro Para vendértela ¿Estás segura de que no? Ahora El cadáver este No lo puedo vender Que me sirve para hacer Mejores Botiquines Logos y eso Creo que no hay nada Realmente más Que pueda vender Pero el blaster Es el que no lo iba a usar La clase que tenía Que utilizaba Esos Armas montadas Yo Está muerto O sea que No se pierde nada Sin embargo El otro que voy a desarrollar ¿Por qué tengo dos pistolas De plasma mercenary? ¿Por qué tienen dos valores distintos? Es que es lo más Inquietante de la situación Ya está He vendido el arma esa Algo es algo Bueno Supongamos Que quiero Ir a por esta instalación De aquí Estamos en sigilo Y tenemos una habilidad De ocultar No tenemos A nuestras dos personas Con más rango Pero tenemos a todos los demás Prácticamente Es la mejor situación En la que podemos estar Y ahora somos 10 Tenemos otro más extra Y los botiquines Ahora tienen una forma Súper rara Y no me voy a acostumbrar A verlos así Gente Este es vuestro momento Solo es difícil Es que solamente Tiene una estrella También es verdad Oh dios mío Cuánto tiempo sin verte Como tú por aquí Ahora A lo mejor Sí que hubiera Puedo utilizar El blaster launcher Con este Se han cometido errores Porque el blaster launcher Creo que apunta Automáticamente Que es la que le vamos a dar A los lanzagarnadas A ver No estáis disponibles Pero sí Estáis disponibles De todas formas Prefiero que Vengáis vosotros El pistolitas Ya veremos Pero tiene una buena Tiene buenos disparos De reacción Y tenemos la pistola nueva Que demonios Adentro Ahora dime Que la puedo equipar Por favor Ey Mírala Esto sí que no es dorado Para absolutamente nada Pero el caso Es poderla equipar Madrita sea Que quita también De 3 a 8 ¿Por qué el mínimo estrés? No lo sé Las armas mercenarias Tienen sus movidas raras Pero bueno Y ponte Lo que te salga Uno de salud Y uno de movilidad Y tiene inspiración Espérate ¿Podemos darle un turno extra A alguien? Un momento Podemos inspirarnos A nosotros mismos Nos vemos también Esa mierda Es buena Es una buena mierda Y es para ti Felicidades Ya vas vestida Por la calle Oh dios mío Tenemos escudos Cuanta gente Que lleva tiempo Sin venir Y se han desequipado Absolutamente todo Que bien Y lobo El problema es que Su compañero Tiene miedo al fuego Pero Miedo al fuego En nuestro equipo Es un problema También También podríamos traer Apacho Pero Vas a venir solo Porque prefiero A la samurai Tenemos Arma ligeramente Mejor para ti Tenemos armadura Pero solo de placas Pero ya es mejor Que lo que tenías El amplificador Si ya estás pidiendo Demasiado Miedo al fuego Lo llamas tú Yo lo hayamos sentido Como en el sentido Como en esta Sobrevalorado Tiene 21 de movilidad Si que los tienes Y Que huevos Y 16 de vida Con la armadura No está tampoco Nada mal Claro que lleva La armadura de guardián Pero va a estar En primerísima línea Super primerísima línea Y acuchillando gente Adiestro y siniestro La misión es Neutralizar al VIP Del avatar Del proyecto avatar Usualmente esto Era poner una bomba En la instalación ¡Uh! Diferenciación En las misiones Ok vamos ¿Tú quieres una cosa De curar nueva? Claro que la quieres Toma placas cerámicas ¿No tengo la C3 de vida? No me deben quedar Cosas que pasan Pirateo Chachi Pirateo Chachi Podríamos probar A bombardear Esta instalación También ¿Y dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está el botiquín Este guay nuevo? ¿Tenemos demasiados pocos Botiquines? ¿Puedes poner dos ordenadores? Creo que sí Pirateo 97 más 70 Vamos a hacer un experimento No deberíamos poder Esto es demasiado cheto Sí, sí se puede Sí 120 de pirateo extra De todas formas No es lo que vamos a hacer ahora No puedo quitarlo Con esto puede piratear Quien quiera Vamos Poniendo botiquines Portátiles Que todavía no sé ¿Dónde los he conseguido? ¿El conector craneal? No Le voy a poner El botiquín Pero es que no sé Alguien tiene un botiquín Que no le pertenece A ti sí que te pertenece Pero me faltan botiquines Espera un momento Ahora volverás ¿Pacho? Pues no tienes Me faltan botiquines De estos Supuestamente debería tener tres Supuestamente ¿Luther? Quítatelo momentáneamente Anda, porfa Luego tenemos que hacer Recuento de botiquines Pero Estas balas Ya que estamos Te las voy a quitar También Felicidades Vas a tener balas De apuntado Quítale el botiquín Que ya tienen Los estén de curación Ya Pero es que los estén de curación Utilizan el botiquín Para curar Creo que le hace falta Tener el botiquín Para poder curar Creo Y tú tienes un botiquín Loca Oye ¿Qué haces? Que no estás de misión ¿Por qué no estás de misión? Porque estaba herido Tu compañero O algo así No ¿Por qué no estás de misión? Luego os enviaré de misión Eh No importa Vamos a lo que íbamos Claro Porque he enviado A los otros dos Vale Nada No pasa nada Luego le enviaré de nuevo Botiquín Perfecto Munición Esta Eh Vestimenta Ya tienes bastante Con lo que tienes Aunque realmente Podrías tener mejores Trajes de espectro ¿Sabes que te dan velocidad? Esto no se parece Absolutamente Enlada A lo que debería Aparecerse El otro traje Era mucho más ligero Y este debería ser El traje ligero No tiene nada de sentido Es un armatoste Muy grande Y me cae mal No lo permito Hay diseños Distintos Nuevos Podemos poner Armadura titán Del enemy Within O del enemy Unknown Son distintos Son distintos Pero es que Lo de Advent Como aparece en todo Los de la resistencia Tampoco están mal De todo Nah Estos son demasiado Tochos Este estaba chulo Así mejor No Es que No tenía Ningún sentido El traje así Diez veces más grande Con Dieciocho más cinco Qué locura Pero Me parece bien Me parece Estupendamente bien Tenemos Vale Vamos a continuar Ah claro Es que también Le puse movilidad Aquí Es que esta tía Corre como una loca Cosas Cosas Oye Y no te podré Poner más habilidades Así ya Solo para ser injustos No No se ha sorprendido Dale al médico La armadura De qué armadura Estáis hablando Ah sí La armadura normal Qué caro Se la he desquipado ¿Por qué está más ajustada? Demasiado ajustada Tal vez Esta que la otra No importa Tú ya tienes vida Casco Porro con el escudo A ti no te hace falta Nada Pero toma dos De blindaje Hablativo más Por las risas Balas También Y una granada Eso es todo Le queda como un guante No si Es como si no llevara nada Llevara nada Llevara nada Espera Puedo hacerlo mejor Es como Espera Así como si no llevara nada Llevara nada Llevara nada Y los colores Le quedan hasta bien Ok Tú Eh ¿Por qué Estéis Insistís tanto En quitaros la armadura Esta? Oye ¿Alguien quiere Bombardear al enemigo? Como Pregunta Así que Dejo caer Tú corres Poco Porque El escudo Te quita movilidad La granada A lo mejor No va a ser Lo más eficiente Que llevar ¿Qué opinas De bombardear A la gente Desde el aire? Ya lo comprobaremos Dale Celatid No tengo Celatids Están todos Usados ¿Verdad? Efectivamente Claro Él es uno bueno Para usar el Cati Porque se mueve poco También es verdad Tú toma una granada Por ejemplo Así Al azar Y creo que este cura También Sí Eso es bueno Tengo mucha gente Que cura Va a hacer falta Seguramente Toma munición Necesito que apuntéis Bien Tú tienes el cuantelete De la tempestad ¿No tenía los celestiales? A lo mejor No los construí Pues El propulsor No me valdría De nada Vale Más granadas Es más mejor Tenemos Cebo Tenemos Dos Celatids Aunque Tres Celatids Pero uno es de mentira Es el malillo Botiquines Tenemos un poco De todo Tenemos buena vida Todo el mundo Tiene armadura Todo el mundo Tiene armas Casi las mejores Que podrían tener De hecho Las mejores Que podrían tener Y las armaduras Un poco más De lo mismo El único problema Es que tengo Otra armadura ligera Por si alguien La quisiera Pero seguramente Sea para Konig O para uno De los ninjas Pero los ninjas Están secuestrados O O secuestrados Tengo otro ninja Pero No sé si la va a aprovechar Mucho Al fusil de mega Le puedes poner Alguna mejora A ver No Porque es que Las mejoras que me quedan Son todas mamarrachadas Miras láser Lanzagranadas De debajo Pero es que El lanzagranadas Este quita menos Daño No merece ni la pena Hacer esos lanzagranadas Si no son los avanzados Bastante tiene ya Con lo suyo Todos van bastante bien No merece la pena Es que ni siquiera Ponerle crítico A alguna gente A lo mejor Alguna mira láser Por ahí Pero la estándar La avanzada Ah No me quedan Pues una avanzada Venga Es que Me han salido Pocas mejoras De miras telescópicas Y cosas que sí que serían Mejores para ellos El problema es que Luego me voy a olvidar De que las tengo Oye ¿Qué me estás ¿Qué haces con una sola mejora? En el arma Aunque sea tú Sí que ponte la mira láser Que algo es algo Es difícil que entre en juego Porque no vamos a estar Al lado de la gente Pero bueno Vamos para allá Tenemos pelotón en sombra Vamos a reventar cosas Para salir de la sombra Inmediatamente O a ser posible Que aparezcamos debajo De un poste de la luz Impirateable Pero esto Va a ser un problema Porque va a ser una misión fácil Hasta que aparezca El elegido No el elegido Puede aparecer el elegido Y el alfa a la vez ¿Cómo se llaman los alfas? Maldita sea Que no se llamaban alfas Se llamaban otra cosa Los alienígenas de Sen Sen no De la otra Madre mía Que lío llevo en la cabeza De Valen Pero el caso es que hay uno aquí Y la misión es muy fácil Hasta que aparezca ese Siempre podemos bombardear el edificio No Eso está dentro de mis planes Desde el principio Los hijos del rey No El rey es uno de los bichos esos Que pueden aparecer Dominante No ¿Qué nombre tenían? Maldita sea Supongo que ahora lo veremos Que eramos o no Pero el caso es que no hay WoW de rescatar a la gente Que hay que rescatar Macho La ninja me hubiera venido bien Porque la ninja iba a tener Dentro poco también Tormenta de espadas Y la podíamos liar Ok Hay que capturar a un tío Si lo capturamos Conseguimos inteligencia Pero no hace falta Capturen al objetivo Si es posible Y usen la fuerza Si es necesario Se le puede matar a la primera Como poder se puede En inglés son rulers Que serían Los dominadores Los Uff Esta misión parece un poco rara Menas 1-5 Posición del objetivo confirmada Oh dios Es muy rara Eliminen a todos los enemigos A ver No sé si me super enamora La forma que tiene este mapa He trito el Fulton Eso es cierto Puedo extraer a ese tío De forma fácil Para evacuar al necromago de nuevo Y tú que lo sabes Pero no murió el necromago No pues ya está Todo salió bien Todo según lo había planeado No parece que haya nadie muy cerca Aunque siempre podemos explorar Hasta el fin del mundo Esta estructura de mapa Ya la he visto yo Es de uno de los mods Y es súper incómoda Porque hay tres pasillitos Para llegar hasta la instalación Tres cuellos de botella Súper feos Podemos explorar hasta el fin del mundo Pero por si acaso No voy a abusar No vaya a ser que me vean La diferencia de velocidad Creo que este tío puede correr Lobo puede correr Lo mismo que la otra andar Es un mapa Lomoba Ya pues No me conviene Nada en absoluto Porque tendría que dividir mis fuerzas Lo más seguro es que vaya Con Toast por el medio Y la Samurai por el lado Y a la izquierda Que le den No pienso dividir mis fuerzas Eso es un error Siempre Un francotirador Aquí hubiera estado muy bien Pues sí Lo hubiera estado Pero no tengo Este tío siempre en guardia Es bueno Tienes que ir delante Oh He sentido Una perturbación en la fuerza Está aquí Se ha visto la vida en verde Durante un segundo El 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 tipo este No podrá No contará como una tercera facción ¿Verdad? No le podrá pegar al tío Que hay que secuestrar ¿No? Espero que no O lo he flipado O estaba el tío ahí A lo mejor lo he flipado Porque esto es verde también ¿Eh? No me hagáis muchísimo caso No hace falta matar a todo el mundo Pero no matar a todo el mundo Significa no cadáveres Igualmente De todas maneras A ver Tengo el Fulton Si aparece un arconte Pienso extraer su cadáver Aunque muléis todos Para hacerlo Estamos atascados En las investigaciones Y esto no puede seguir así Voy a bombardear ese edificio Ahí pero voy a matar Mataría al tío Que hay que conseguir rescatar O secuestrar Pero solamente me da inteligencia O sea Información Datos ¿Dónde está la gente? ¿Cómo se desbloquean las investigaciones de Coil? Habiendo hecho todas las investigaciones De De plasma El problema es que No puedo hacer el fusil de francotirador Porque no he encontrado a ningún arconte En teoría Ah ¿Puedo saltar ahí arriba? Lo de la inspiración esta Va a ser una movida Voy a tener más turnos Estoy en marcha ¿Dónde están? ¿Dónde pijo están? Voy ¿Dónde andarán? En marcha Tú sé mi cobertura De hecho sé lo más todavía Allá voy Vamos a echar un vistazo por aquí atrás Por descartar posibles Enemigos detrás mío Que no me apetecen Pero está descartado Estamos en los peores sitios del mundo Pero es que no hay coberturas Puedo atravesar paredes ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tío? Es que esa cosa verde siempre me inquieta Puedo atravesar paredes Inspirarme a mí misma Correr como una loca Un gancho Y así me voy a morir Explotando a alguien cuerpo a cuerpo Y tú que lo sabes Y lo celebraremos todos Con fuegos artificiales Y no va a depender de ti ¿Dónde está el enemigo? Van a estar todos metidos Haciéndole perrito guardián Al tío que hay que secuestrar Y eso Es trampa ¿Quién es el segundo que corre más? 12 12 11 12 13 Alguien debería explorar La parte de la izquierda Porque es que no veo un pijo ¿Dónde coño están? Es que están todos ahí dentro metidos Lo puedo garantizar Voy a tirar un misil ahí dentro Me parece Sí, está decidido Sí, está decidido Ya lo he dicho Ese misil Lo voy a tener que tirar Voy a abrir esa pared Porque Están esperándome ahí Es que lo tengo clarísimo Tira el SAT A ver si salen Esa es otra idea Nunca recuerdo Que tengo Bombardeos por satélite Y si mato Al tío Que me da inteligencia Me da Exactamente Igual Que se muera Algo habrá hecho Pero tal y como está esta partida No me quiero arriesgar más De lo estrictamente necesario Acercarse aquí ya Empieza A darme un poco de respeto Porque ahí van a detectar Es que lo van a hacer Y a lo mejor Vienen cuerpo a cuerpo Y reciben por ello Pero aún así Preferiría que eso no ocurriera Me voy a acercar cautelosamente Ok Es la víbora por lo menos Ha perdido uno de vida Tiene uno de vida menos ¿Qué le ha pasado? Se ha tropezado con una piedra Tres de armadura es malo Por lo menos sabemos Dónde está el rey víbora Y posiblemente haya más enemigos Por aquí atrás Force No hay turno de advent ¿Es cierto? ¿Me estoy enfrentando solo a advent? ¿Qué está pasando? Porque ahora que lo decís No hay turno de advent Pero es la primera vez que vemos a un Elegido A un bicho de estos Así que O solo está la víbora Lo cual no debería ser así Pero ¿Puede ser así? ¿O? Como aparece la víbora Se están solapando los dos mensajes O algo así Y solamente aparece el de la víbora Pero si hay advent Es que Es que Comprobarlo es arriesgado De todas formas Tenemos a la víbora vigilada Y no nos ha visto Eso es una gran ventaja Y hasta que quiera llegar el resto de la gente Nos podemos morir Pero Debería haber advent Tendría que haber advent Pero al ser una instalación De baja Así que No vengas hacia aquí Por el bien de ambos ¿Hay alguna puerta aquí? Quiero golitmear Necesito golitmear Hay advent Hay advent Hay definitivamente advent Vale Un misterio resuelto No a mi favor Pero resuelto Sí que hay advent No me han visto de casualidad ¿Era un arconte normal? ¿Puede? Pues lo espero Por lo menos ¿Quién tenía el bombardeo en profundidad? Tú En el siguiente turno Vamos a Descubrir El misterio de Si esto nos desvela O no nos desvela Ahora Gente en guardia Porque estamos muy cerca de ellos Puede ser un arconte normal Es un arconte normal Y es mío Hay que Conseguir su cadáver Hay que extraerlo con nosotros Mientras tanto La serpiente está aquí No la vemos Pero está aquí Y nos podría complicar las cosas Una barbaridad Intenta no explotarlo Es que el bombardeo Es el bombardeo Es que tengo muchos misiles Y si no los usos se gastan No tienes una cobertura buena Chicos Volver con el equipo Estamos todos demasiado lejos Y sin coberturas Este sitio Esta partida La odio A ver Que ocurre con el Interesante Uh Ah Esto no los hemos visto aún Estos son de un mod Oh 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 Eh No me puedo mover A ver Esto tiene una cosa buena Y una cosa mala Si viene a por mí Los dominadores O como los queréis llamar Estos mamarrachos Reaccionan A cada vez que le disparamos Pero no a los disparos en guardia De forma individual Así que si me descubre Yo tengo un Gunkata muy bonito Y tengo mucha gente Que se va a quedar en guardia Quería a lo mejor Este turno Haber hecho Tal que así ¿Sabes? Pero a lo mejor Ya no lo voy a hacer Porque no puedo mover Al pistolero Ahora Vamos a probar una cosa Sin que sirva de precedente Pero hoy nos estamos saltando Todas las normas Me gustaría saber Si esto Me Descubre O no me descubre Imagino que debería descubrirme He guardado Quiero Quiero Hacer un experimento Me vuelve visible Lo imaginaba Pero no lo sabía seguro De hecho No ha aparecido el efecto Ese tío No era el importante Parece que las creaciones De Valen No le van a poner Las cosas fáciles Este alerta De movimientos rápidos Cuando intente reposicionarse Este es el momento Que estábamos esperando Acabemos con ese bicho Antes Eso es lo que hubiera pasado Pero veis Ya he salido de la duda Es que a veces Tengo esas dudas Y no las puedo comprobar Así que disfrutemos Otro tiempo de carga Pero por lo menos Ya lo sé Como el juego A veces no te da Toda la información Que debería Dime si algo Me daba a descubrir O no Porque A veces Creo que son las cosas De una forma o de otra Esto es lo que hubiera pasado Si somos unos locos suicidas Ahora vamos a ser unos locos suicidas Pero de otra manera distinta Ponía el ojito De que te descubren ¿No? ¿Lo ponía? ¡Ah! Este ojo ¿Cómo iba diciendo? El juego está mal hecho Y ya está No me había dado Ni la más mínima De las cuentas Madre mía Tenemos aquí Un disparo tan bonito A ver Nos van a descubrir ya ¿No? Pues hacemos la emboscada Tantas cosas que hacer Y tan poco tiempo Cómo me gustaría Acercarme Y acuchillarle Y tirarle el hacha Y hacerle Es que le puedo Atacar gratis Y luego atacar otra vez Oh Dios mío Espérate un momento Que esto ¿Cuánta gente No ha disparado Porque Adven Nos la va a liar Ok Con esto a lo mejor Puedo trabajar Es que esto Es solo un movimiento Se mueve La acuchillo otra vez Y luego puedo moverme otra vez Para volverla a acuchillar Por dos Es que esta mierda Puede ser una fiesta Que le den Como digo Vamos a suicidarnos Me has visto Felicidades Aquí está tu premio Le he quitado Un huevo De puta vida Au Que dolor Que le den Ha sido gratis Nunca había matado Un elegido En el primer turno Y ya no solamente Ha sido en el primer turno Sino que me han sobrado Cosas que hacer ¿Por dónde íbamos? Tú me caes mal Sin motivo aparente Peta inco Peta está viniendo Mereció la pena ¿Quién quiere morir? Ah sí Un portador de escudo Pues creo que ahí está Mi respuesta El problema es que Voy a ver cosas Que no me gustaría ver Pero Me puedo inspirar Aún así Esto cuesta dos turnos Mierda Se han cometido errores Uh Un zombie ¿Dónde estaba ese Arconte? Hmm Hay un enemigo Que no hemos visto Que es este Por cierto El Advent Criopriest Que es Como un monje De estos Que se pueden quedar En éstasis Pero congelan Mata al portador Del escudo Ya Hay un problema Al matar al portador Del escudo Voy a ver cosas Que no me gustaría ver Aquí puede haber Más enemigos Salvo que lo mate Desde este cuadrado Pero el arconte No hay más gente Antes decíais Que no había Advent Y os equivocabais Así que me fío Todo eso de vosotros A ver Al arconte Le podemos decir Dos cosas Esta es una Ok Puede volar Es cierto Pero Y si No Eso no le va a dar Pero tú no puedes Volar ¿A que no? Uy Puede que le afecte Al de abajo También Me cago En No he roto El suelo Objetivo eliminado Que lástima Menos datos Y he estado Perdiendo tiempo En investigaciones Para coger datos Aposta Bueno No pasa nada Y el SAT Es que este Ya le dejé en guardia Que si Efectivamente Ya le dejé en guardia No hay SAT Para nosotros No pasa nada Podemos crear Nuestros propios SAT No pero casi Alguien tiene que ir A por ese Arconte Con un poco de suerte Viene a por la Samurai No puedo esperar A que venga A por la Samurai Ataque SAT SAT ¿Cómo sigue eso En pie? Si se puede saber Puede que esto No le dé a nadie Eh Por probar Oh mira Más gente Que no había Eso me pasa Por explotar cosas Necesito una espada Nueva Y esa Conte la tiene Es lo que nos faltaba Sabes Más espadas Más chetas Para loca Esa Los samuráis Es que escalan De una forma Super burra Al principio Son arriesgadísimos No matan Una puta mierda Y luego Se quedan Solos Ok Supongo que habrá que Quedarse en guardia Sin cobertura Ni hostias Pero es que no nos queda Otra Arconte Haz lo tuyo Porfa Vea por la Samurai Vea por la No ha ido Por la Samurai Uff Que fallo Eso no me gusta Pero puede que Haga otro Disparo en guardia Eso es lo que Quería hacerte yo A ti Me lo va a hacer A mi La ironía Uff Que este sigue vivo Está perfecto De hecho Como está perfecto Hola No entiendo Como ha fallado Pero esos creo que Pueden hacer hielo Y fuego Ah Otro de estos Y di bolas normalitas Que no le hacen falta A nadie No Mierda Eso es malo Tenemos médicos ¿No? Si tenemos médicos Vale No pasa nada Oh A ver ¿Qué haría el zorro? Porque envenenado Ya estoy Si me puedo acercar A esos Les podría Joder un pelín Hay que extraer El cadáver Ya está envenenado De antes La idea es Si lo puedo curar Me habían envenenado Ya el mensaje De envenenado Ala Este tío daba premios El mensaje De envenenado Ya había salido ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Acércate a mí Oh Vaya Hay más enemigos De los que yo pensaba Ahora sin que se note demasiado Voy a ponerme aquí A campear A los que vienen ¿Capitán? ¿Es un capitán? ¿Capitán? Hay un sacerdote avanzado Eso es malo Un spark avanzado Y aquí hay uno Que ya no veo Pero era de los que tienen Lo de acuchillar A ver A ver A ver ¿Dónde van a caer Los explosiones? Aquí atrás Vale Y aquí Tenemos un disparo Garantizado Que podría Matar Al dicho aéreo Pero a lo mejor La gente Lo ve No lo ve Demasiado bien Vamos a ver Pirateo Pirateo al spark Es una posibilidad Ah mierda Tengo que sacar Al Celatid Pero Tengo que matar A este arconte Van a seguir cayendo Las explosiones De todas formas Y no es Lo único que ha caído Pero Quiero hacerle un full ton Esto es una gilipollas Muy grande Puede que sea una gilipollas Muy grande Pero las coberturas Son para los perdedores Aquí ya no me dan Las explosiones Cojo esto Y puedo joder a alguien Con el disparo Y luego hacer el full ton Pero el full ton Existe La posibilidad Está ahí Y eso me congratula Porque de aquí Creo que no nos llevamos Los cadáveres Ahora ¿Quién quiere morir? Honestamente Había muchas mejores opciones Pero Que muera Dime que lo has matado Sí Lo ha matado Ah por ellos Zombie Ataque llamar la atención Muchísimo Al espectro No le vamos a hacer Ni el huevo Supongo que vea Por la víbora Te has perdido el fusilamiento Pues ha sido entretenido Oye El cadáver de la serpiente Hay que extraerlo también Por si acaso Lo intentaré extraer A ver Tú no vas a explotar En principio Eso está muy bien Envenena a este Por hacer algo Y luego el celatiz El de apen de hielo No explotará En forma de hielo No lo sé Vamos a comprobarlo Honestamente Es una posibilidad Oye Si la cobertura está Aquí ¿Por qué estoy ligeramente al lado? Pero no puedo Ponerme en la cobertura Es como si Ya estuviera En la cobertura A tu casa Mira esos no explotan Uh Tiempo bala Se agradece Debería técnicamente Estar ahí metido Pero esto creo que Se ha bugueado Porque está haciendo Como que está en cobertura Tenemos un protocolo de combate No veo Al robot ¿Ves? No me puedo poner aquí Y aquí sí Este está aquí Pero está como al lado De forma extraña A ver ¿Hay otro crío? El espectro Me va a fastidiar Bastante Ese espectro Me va a dar problemas Ese Spark Lo más probable Es que se inmole Voy a ir a por el sacerdote Este solamente Es el de nivel 1 El espectro Es que hay menos posibilidades De darle que nada Oh No me lo esperaba Buen trabajo Aún así Las coberturas Brillan por su ausencia Si quisiera ver A ese robot No puedo hacerlo En un solo movimiento ¿Verdad? No Está justo fuera De mi rango Así que la idea Va a ser Huir como un auténtico valiente Que hace que me hice el latif Ah Han puesto un clip Del fusilamiento En el Discord Buen trabajo A ver si cuela Eh Digo Por lo menos que se quede En esta sitia Yo voy a venir aquí Olvido los trabajos En equipo Ah Estos no se han movido aún Como La he liado parda He bloqueado el acceso A la gente Eso va a ser un problemilla Boteado una bengala Total Estoy quedando en mi guardia A ver que ocurre Ahora hay que salir de aquí Me han dejado con poquitas opciones Y la explosión ocupa un par de cuadrados O no coberturas O recular Ey Que todavía no he hecho esto Joder Si es que no me entero De la película La mitad de veces El ataque por satélite Ahora no quiere llegar Pero llega Que le den a esos dos tíos En particular Si Por qué no Podía haberlo movido Y quitado de bloquear El acceso Es que macho Joder Tengo una ciudad De bomberos Joder Viva el rayo Man Que pierda Lo acabo De no mover Del sitio ¿A que si? Y me va a caer Un rayo En la cabeza La culpa La tiene la sociedad Se han cometido errores Soy el primero En lo que no va a ser un error Va a ser dejar A la tía Samurai Ahí al lado Me ha quitado De vida Tampoco es para tanto Tiene más rango Tiene más rango De lo que pensaba Aún así Hola Venid a pegarme Es lo que tenéis que hacer En este momento Cuando hay un espectro Ese espectro Va a ser un problema Puede capturar a esta Oye Acércate a mí Si yo solo quiero Darte un abrazo ¿Ves que bien? Esas cargas de Shinigami Se van a apagar solas Acércate a ella Acércate 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 No te lo pienses No te vayas Ya volverá Mientras tanto Ese espectro Me cae muy mal Control mental Vaya por Dios Tengo un nuevo objetivo Aquí pegarle Se está descontrolando La cosa Se está descontrolando Un poquito Menos mal que no había gente La última vez que os hago caso En nada No se ha puesto a explotar Tenía que haberme guardado El rayo para él Pégale Pégale mejor Ese 94% Hola Como tú por aquí Me vas a capturar a uno ¿A que sí? Efectivamente Vástago de las sombras Clon de moscas Y a ver Y a ver dónde se va Ahora Si mato al espectro El vástago Se supone que desaparece Se supone No se ha ido muy lejos Por lo menos Le van a llover Encima a la gente Ahora Aún estoy protegida No pasa nada No Creo que hemos matado Al clon Este misterioso Se está petando La explosión de fuego Fue demasiado para el juego Porfa No te cuelgues Venga Que es entretenido A lo mejor todavía está calculando Los múltiples daños De fuego No va a haber Dios que pase por aquí Eso ha sido el sad Sí que ha sido el sad Sí ¡Yuhu! A punto de explotar Si es que se ha Liado Parda Ah Creo que hemos matado Un celatif Ok Esto es el infierno ¿Quién tenía miedo al fuego? Buenas noches Caballeros Oh no ¿Dónde está el de las pistolas? Controlado mentalmente Pero aún tiene 8 de vida Menos mal Porque estaba en todo el fuego He calculado muy mal las distancias Tú explotas y total Seguimos vivos Aparentemente Alguien está en guardia Pues que me pegue No hay dios No hay dios que pase por ahí La partida se la tiene que hacer Solo a la samurai Lo cual no es un problema A decir verdad Ahora me gustaría Que si puede ser Ah este Celatif es de nivel 1 solamente Tú matarás A este de aquí Si puedes Si te apetece Si te viene bien No te venía bien ¿Alguien necesita curación? Ah sí Es verdad Te hice explotar Y tú también Y coberturas Olvídate Y fuego En todas partes Ah digo Esta se ha muerto No No Es que está Con el Clon Está el ataque Del clon A ver Aquí hay alguna forma De salir de esta El problema Es este espectro Porque yo podría Tengo un ataque Del dragón Sí Tengo shimikami Ok No hay problema Está todo resuelto No os preocupéis Teniendo shimikami Tengo turno extra Puedo hacer Es un poco arriesgado Porque antes de ir a por el sacerdote Que sería lo suyo Tengo que ir a por el de arriba Y tengo que matarle Y no se ha muerto Este era el problema Que podía ocurrir Lo bueno es que tiene que acercarse a mí Pero ahora tengo que quedarme Al lado del sacerdote Para que Si se queda en éxtasis Que no se ha quedado Por suerte Si cuando se intente mover de nuevo Le acuchille de nuevo Y ahora Puedo volverme a mover Podemos hacer Podemos hacer el cambiazo Y sustituir al celatid ¿Sabes? A ver qué ocurre Hola Soy un celatid Y no se han dado cuenta nadie De la jugada Y ahora cuando se muevan O intenten atacar Pues eso Ya eres de los nuestros de nuevo ¿Por qué no puedo curarte? Pistolas Necesito curarte Ahora sí que te veo Ahora Esto parece una locura Pero me voy a mover primero Y seguramente salga ardiendo Pero le puedo curar después El fuego ¿Eres inmune al fuego? Es que te puse lo del fuego a ti Ahora Si no vas a salir ardiendo Entonces te curo ya ¿Ya está ardiendo? No Entonces no tenía que haberle curado todavía Ya estaba ardiendo Tenía que haberle movido antes La idea era haberle movido aquí Para ir a por la víbora Pero como me decía Que no iba a salir ardiendo Bueno pues nada Hombre Siempre podemos hacer Una estupidez más grande todavía Empiezas a hacer la puerta Gallola Y Y girar Y darle aquí una vuelta Vamos a cubrirnos ¡No! ¡No! No teme obsesiones Tú eres tonto Solo ha salido ardiendo un poquito ¿Me has disparado a mí? ¡Me ha disparado a mí! ¡Está ardiendo! ¡Yo lo apagaré con el disparo! ¡Qué gente! A ver ¿Alguien puede matar a este espectro por favor? Sin salir ardiendo en el intento Eso es literalmente imposible Hombre Podemos tirar una garnada O Escucharme Poner más fuego Más fuego La solución al fuego Es poner más fuego Es inmune ¿Veis? Hemos descubierto que es inmune Ha merecido la pena Cubrirse es para los pringados Muere ¿Puedes moverte? Sí Aquí no hay cobertura Si es que no hay Así que me quedaré en guardia Y a tomar por saco Ay, si nos queda un celatif No, si estáis atrapados No esperéis salir de esta No, no Al fuego, no Al cuadrado Ligeramente más adelante No te olvides del arconte Ay, Dios Tenemos que extraer Tenemos que extraer a todo el mundo ¿Y cómo paso yo por aquí? Ya lo descubriremos Tengo que matar A Este bicho Aunque se le voy a hacer protocolo de combate Para que tenga algo de niebla roja Porque recordad Que esos tres Sin cara Lo van a pasar bien Mi idea es salir ardiendo Y cubrirme Pero para eso tengo que hacer un movimiento Aquí no ardo todavía Buscar el camino Seguirme Hay alguna forma de no arder por aquí No la hay Pero hacer como que sí Me no ha salido en un momento Eso me pasa por utilizar el SAT Si es que Guay Así no recibo daños Ay, que tú estabas aquí todavía Lo veo Creerme Yo también Coño, este sí lo veía Joder, si lo he visto Sí Este Podría ser un problema ya Hola 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 a ti también Vaya, me la ha devuelto Creo que me ha quitado uno de vida Hay otro descansillo Vale Ya no estamos obsesionados Lo celebro Ahora ¿Cómo pasamos por aquí? ¿Me habéis atraído un extintor? ¿O algo? Ay mierda He sacado ardiendo al arconte sin querer Pero quiero ver si encuentro al tipo ese que falta El que se ha desvanecido Ahí estabas Vale Ahora ya lo sé Pero Quiero rangos gratis Y el septópodo no va a ganar ningún rango gratis Y de esta forma esta sí De hecho va a subir de nivel ya Esta va a empezar a escalar en los rangos De forma exagerada Bien No sé Vamos a golismear Vamos a golismear No sé que falte alguien Pégale tú supongo La forma a lo mejor de atravesar el fuego va a ser Moviendo a la gente a través del fuego y curándoles luego Pero primero lo importante Lo importante de verdad Sigilo Coge Esto De aquí Que es gratis Y la serpiente Puede que Ah sigue aquí La vamos a hacer a la brasa me parece En lugar de hielo va a llegar a la base de fuego Pero ya no es problema Ok Por turnos venir a la piedra esta que es segura Uno por uno Y luego os intentaré sacar de aquí de alguna forma Ah la piedra esta es 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 archi Aquí ya no hay fuego Venís aquí ardiendo y os refugiáis Para dejar de arder Ah también puedo curar a alguien de forma pasiva Como tenemos tiempo ¿Quién tiene menos vida? Yo Si nos vale en este juego no duraba ni tres minutos Si no Deja de bombardearlo todo Que te lo has creído No puedo Hay que esperar Hay que turnarse para salir de aquí Avanzar lo que podáis Hasta que podáis llegar A una cobertura en un solo movimiento Porque si no Si puedes curar a la gente Cúralo O sea Ya no van a salir más enemigos Salvo que aparezcan nuevos refuerzos Por tardar demasiado tiempo Que es muy Pero que muy probable Ey Este llega a la cobertura en un solo movimiento Bien por ti Ya lo sé No Si nos hemos quemado todos en esta partida No eres especial Por haberte quemado Eso es todo El fuego se acerca Me voy a chicharrar El fuego empieza a descontrolarse Me lo dices o me lo cuentas ¿Qué ha ocurrido? Ah que la puse a arder sin querer Ups Pero Esto está despejadísimo Chicos Ir yendo hacia la meta Nos vemos allí Le da recargar sin querer Porque he movido la mano del sitio No juego No No Le he dado a la R Porque he movido la mano de sitio Eso es recargar Esto ha puesto que me he rendido Estoy seguro de ello Esto ha dicho que me he rendido Ya lo verás No Eso sí que no La madre que Estoy seguro de que me ha puesto que me he rendido Si le he dado a la R Porque en lugar de tener la mano en la QWY Le he dado a la R Pero la R sería recargar No No O sea Esto sí que no Nos hemos rendido totalmente Aunque le hubiera dado un número El recargar esta O sea Lo de rendirse está El último número Tendría que haber sido el 4 o el 5 Como mucho Y ni de coña Esto me hace movidas Míralo Esto es acojonante ¿Y por qué sale con? Si con él no estaba Lo que tú ¿Eh? Y sin embargo Me gustaría practicar la autopsia Sí, 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 sí No, no, no Sí, sí Por favor Lo que vosotros digáis Esto es lo que hubiera pasado también Si el juego dijera que te rindes Porque le sale el de los cojones Pero esto sí que no vale Esto ya sí que no No me jodas Pues habré usado chetos Lo que queráis Me da lo mismo Pero esto sí que es un robo a mano armada Pero Voy a probar a darle a la R Un momento De verdad Esto ha sido muy bizarro R No hace nada R R otra vez ¿Cómo cojones Ha entendido A qué le he dado yo Para que esto entienda Rendirse Lo que sea Vámonos Vámonos Mira, vete al tejado No voy a ser que quede alguien Por ahí arriba Pero lo dudo Apenas queda tejado Mira lo que corre la loca esta ¡Wiii! ¿Pero que has pinchado en el helicóptero? No, pero No he hecho clic Eh Ya, no importa Le he estado dando al Teclado Puedes quitarte del medio Que hay gente Que quiere llegar a esa piedra Eh, por cierto Kimon todavía no está En el grupo de aquí ¿No? Que sí, que sí No te rindas por ello Tú también Vámonos de aquí De verdad que no quedan No, sí Estaban todos muertos Cuando sin querer Nos hemos rendido Eh, vale Mr. Kimon Hay forma de Hombre Podemos hacer que salgas ardiendo Y curarte No, sea yórica Que tienes que Traer a la serpiente Esta Aunque creo que la serpiente Aunque no la haya cogido La serpiente se coge Automáticamente siempre Pero por si las moscas La cogeré Preferiría que no fueras tan melodramático Solo es un poco de fuego Nuestro escuadrón Un poco de fuego Nunca le ha hecho daño A nadie A nadie En absoluto Es que cambia la cámara Digo yo Pienso que a lo mejor Van a venir refuerzos Y es posible Que aún vengan refuerzos Ay, mierda No cogimos eso Y la samurai Ha pasado por ahí De sobra Podría haber llegado A ver Cúbrete Para asegurar De todas formas Cogeré el cadáver Del Elegido Es que macho ¿Cuál era la denominación De esa gente? Es que no me consigo acordar Voy a gastar Todos los puntos Para no tener que Para que no me aparezcan Luego de seleccionarlos Moverse Vale Kimon No sé si puedo Pero inténtalo Poder Puedo Se ha ido De la forma Grácil Y elegante Para nada Haciendo cosas Raras Bugueándose Ahí en medio del aire Pues que te guía A la salida Que no Vamos Vale Ahora ya Esto es tonto Lo último Vamos a dejar La gente aquí cerca Pero no me voy a esperar En cuanto tengáis acceso A la zona de huida Nos vamos Parece que no va a aparecer Coge el cuerpo Coge el cuerpo De alguno de esos soldados Nuevos de hielo Bueno Tengo la mujer Necesaria Para esa tarea De pijo Estás Que corre mucho Vale Vale ¿Dónde hay un cadáver De los crío No sé cuántos? Aquí está Una de sus armas Así que digo yo Que el cadáver Estará por aquí Y ahora Rendirse de nuevo Claro que sí Si es lo que me gusta La opción de coger Gente No me aparece Aquí está su arma Pero el cadáver Podría no estar aquí ¿Será este O este sea un sacerdote normal? Puede que sea este Luego lo comprobamos Mientras vámonos Podría haberle puesto La de atravesar los muros Pues sí es verdad Pero es que no le hace falta Corre lo suficiente Para que le dé igual Ahí estaba una ahí Bueno no Pero habéis visto el cadáver O sea Ahí había un cadáver Que parecía un crío De estos Me canso de esperar Crío Priest En marcha Coge con otra gente Otros cuerpos Pero si El resto de cosas Están todas vistas Hombre este es un Nah Si está todo visto Vámonos Hago las maletas El resto de gente No corre tanto Tampoco podemos estar Perdiendo Perdiendo tanto Tanto tiempo Ok Podemos coger algo Creo que este Es el que buscábamos Parece un Criopriest Casi llego En el siguiente turno Ya estamos todos Arreando Y ya cortamos Que se nos ha hecho Tardecito No hace falta No hace falta que lo dejes Le gusta mucho a la cámara Mirar para allá Ella sola Posición confirmada Vámonos Esta ha sido fácil Salvo por la serpiente Pero honestamente La serpiente ha sido La parte más fácil De la misión Y ahora Me rindo Bueno la foto está clara Quién se la vamos a hacer Es ridículo Los chetos Que están estos Después de Pasado un poco De tiempo Así no es como Se coge el hacha Así definitivamente No es como Se cogen Las hachas Tú sabrás El mayor enemigo Ha sido el bombardeo aéreo De verdad que sí Y los Los espectros También un poquito Pero tenemos Un Un este Hay que analizarlo Y luego me parece Que me hace falta Cadáveres suyos Para desarrollar Las armas Mierda Pero Arconte Por fin tenemos Un Arconte Normalito Y eso Eso Justo a tiempo Ascensos Dos días Nada más Cinco días Nada más Madre mía Las cosas Las cosas Que tiene Tener En una Enfermería Genéticamente Me gustaría Practicar La autopsia Lo antes Posible Oh Si sigo Las notas De investigación De la doctora Espero comprender Mejor Cómo logró Obtener Estos cambios Tan rápido Lo que deberías Preguntarte Realmente Es cómo Hemos conseguido Extraer Dos cadáveres Del rey Víbora Cuando sólo Había uno Pero bueno Ya lo hablamos Podré tener Dos trajes Ok Ascenso Mira Nuestro escudo Humano Va a subir De nivel Para tener Más defensa O Rematar A gente Que está Ya un poco Tocada Con tensión And Y verte Por ahí Esto tiene Un cooldown De cinco turnos Pero te da Más defensa 20 defensa Más Al siguiente Del turno Siguiente Como tienes Ya tanta vida Y tanta armadura Creo que no le haces Realmente falta Quitar más vida A la gente Que ya está Un poco tocada Y en solitario No va a ir nunca Así que nada Tú Más velocidad Rápido Un ataque Especial a melee Que atraviesa La mayoría De las armaduras Y aplica Ruptura Al objetivo Ruptura No me acuerdo Que hacía Herencia Herencia De no sé qué Que esto siempre Tienen descripciones Rarísimas Y no te dicen nada Dos puntos De armadura Quince de defensa Oh wow Regeneras dos puntos De vida por ronda Hasta un máximo De seis O sea Recuperarse la vida Que sufrirás Por explosiones Enemigas Interesante Cuando se recibe Un disparo Se gana Se gana Una acción Adicional Al turno Siguiente Esto está Muy cheto Lo quiero Esto Bueno Ya veremos Y por explosiones Amigas Eso es verdad También Buenas subidas De nivel En esta partida Me gusta El 30% Extra De experiencia También se nota Disparo en cadena Es una muy buena Cosa Adquirido Perdón Cuarta habilidad Cuchillos No usamos de eso Los tiene Conchi Y está secuestrada Hace que reciba 3 de daño Extra En toda la Fuera No ¿Sí? ¿De qué estáis hablando? Ah Las explosiones Sí Ya claro Los 3 de daño Siempre son garantizados Pero bueno Se cura 2 luego Así que no le pasa nada Gente Quieren tener Vínculos Un poco en contra De mi voluntad Pero Bueno Venga Vale Pero seguiré Os seguiré mandando Misiones de mierda Que lo sepáis Y ahora el bar Y creo que tengo Un efecto negativo Nuevo La loca Esta Perfeccionista Pero si esto Ya lo tenías Si esta habilidad Ya la tenías Tú de antes ¿Qué me estás contando? Pero bueno Tenemos Futuras investigaciones Muy interesantes Y luego Los meteré En la enfermería Si puede ser Y lo que es más Tenemos Acometida final O sea Ir A por el brujo Dentro de 12 días La cosa Está precipitándose A su conclusión Definitiva Al Entreconig Cuando tenga La escopeta arrasadora Que será dentro De poco tiempo Porque Tengo 46 Delerio Sabéis Y 46 Delerio Es esto De aquí Esto de Construcción Instantánea Es mentira Es porque No tengo Ingeniero No me dice El tiempo Que falta Pero la dejamos Ahí Haciéndose Y Tal vez Alguna armadura Eh ¿Por qué no? Oh Otra mierda De estas Sí Ay No era esta Lo que quería Vale Ya voy a no Tocarle más Al dinero Que luego Se gasta Sen ¿Qué estabas Haciendo? Construir el laboratorio Sí El laboratorio Sí No vale para nada No me he fijado ¿Ha bajado algo El proyecto Avatar? Ahora sí Entrega suministros Qué cachondo Ah mierda Todo eso lo quiero El problema es que tenemos a la gente Un poquito herida Para la siguiente misión Pero Los tiempos de recuperación Son bajos Deberían estar disponibles Casi todos Para la siguiente misión Y eso Es bueno ¿Cuántas son las mayores heridas? Tres días Nueve días Para una recuperación De voluntad Trece días Por cansancio Te cuesta más el cansancio Que las heridas Pero Vamos Que está todo el mundo Más o menos Medio disponible Y tenemos buenas armas Buenas armaduras Hemos vuelto a ponernos encima Yo creo De la curva de dificultad El problema El problema Es el siguiente Andromedones Pronto Muy pronto Y sectópodos También pronto Ahora Alguien va a poderse vestir Con la piel De una De una víbora Y Eso tiene un gancho Es un traje Ligero A ver A quién Se lo damos Pero eso será El próximo día Nos vamos Ahora sí Que me he alargado Un montonazo Así con la tontería Madre mía El concepto del tiempo Es relativo Nos vemos Mañana Si no pasa nada Sí, mañana Venga Hasta luego Adiós A lo mejor mañana Sí que es un poquito Más corto Que es viernes Y hay que dormir Pues eso Hasta luego Adiós Adiós Adiós